Vamos a ver, biblioteca. Palworld. Yo tengo que deciros una cosa acerca de este juego. Estuve viendo jugar un ratito a Rubius y estuve viendo jugar un ratito a Necro. Estuve viendo jugar a ambos un rato. El juego parece que está bien, me parece que está bien, pero no estoy muy seguro de que me vaya a gustar. Vamos a ver la promo. Yo lo he visto, yo me acuerdo que en su día lo vi y me hizo gracia, porque es gracioso. Es un Pokémon en el que te lías a tiros con los Pokémon y es gracioso. Pero lo estuve viendo, el gameplay y tal, y tampoco es que me haya gustado demasiado, la verdad. O sea, no me convenció del todo, la verdad. Es un juego que está bien, pero es una fumada media rara que mezcla muchas cosas. Ya, ¿qué le pareció a Necro? Necro dio una opinión del juego. O sea, se envició. Bueno, es que a Necro no es una persona objetiva con este tipo de juegos, yo creo, porque le pierden los juegos de captura. O sea, los juegos de captura a Necro le pierden absolutamente. Le pierden. Entonces, no va a ser una persona muy objetiva con este juego, porque es lo mismo que yo con los juegos como el WoW. No soy objetivo. Intento ser objetivo, no soy objetivo. Son juegos que me pierden mucho, los juegos de ese estilo. Entonces, pues, es complicado. A ver. Necro estaba muy viciado, sí, le está gustando mucho, no sé qué, tal. Ya, yo lo estuve viendo un ratito y sí que es cierto que... A ver, es que lo que pasa es que tuve muchas cosas que hacer, entonces no pude estar prestando tanta atención y tal, pero bueno, vamos a ver el vídeo, tíos, que es lo que más nos saca de dudas. Vamos a ver. Vídeo, YouTube, Palworld. Esto para los que no lo conozcan, la mayoría de vosotros ya lo habréis visto, pero lo voy a enseñar anyways. No lo encuentro, trailer. Aquí está. Early Access Trailer. Vamos a verlo. A ver qué onda. A ver qué onda. A ver qué onda. ¡Gracias! 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 El sistema de... Un momento, tengo que hacer un breve inciso. El sistema de combate no es como el Pokémon. No es de habilidades y tal. Es de disparar. ¡Gracias! ¡Gracias! Vale, 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 vale. Vale, 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 perdón. ¡Gracias! 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 Guau, eh, joder, la verdad, joder, la verdad. No está nada mal, la verdad, el vídeo. El vídeo de promo está de puta madre. Es un buen vídeo de promo. Está de puta madre, pero la cuestión es, ¿será lo suficiente como para que valga la pena el juego? Los muñecos están un poco sobredimensionados, ¿no? Bueno, a ver, depende. Es que habrá Pokémon grandes y Pokémon pequeños. Es que dependerá de eso. Pero sí, en comparación con Pokémon, en Pokémon generalmente la mayoría de los bichos son chiquitillos, ¿no? Sobre todo en early game. Pero bueno, luego en late game... Pokémon también tiene los bichos bastante grandes, ¿eh? Los Pokémon también son bastante grandes en late game. Cuando son doble evoluciones, triple evoluciones. Es el Pokémon de Estados Unidos en vez del Pokémon Hapo. Correcto, correcto, correcto. Ya, eso es cierto, es distinto. No estoy muy seguro de que me vaya a gustar, tíos. No estoy muy seguro. Lo probamos. A ver qué pasa. No estoy muy seguro. Yo, si queréis, lo probamos, pero con la condición de que... De que si no me gusta lo voy a decir abiertamente. Y que no os va a molestar. Me da igual que a Necro le mole y que a los demás le mole. Yo ya sabéis que soy un poco especialito y no estoy seguro de que me vaya a gustar el juego. Entonces, si queréis, lo probamos, pero no sabemos lo que va a pasar. ¿Sí? Pues venga, por mi parte lo probamos. Me parece bien. Si es comando, no tengo el mando preparado, ¿vale? Si es comando, no tengo el mando preparado. Tengo muchas ganas de ver qué tal se va a grabar el gameplay, tío. Tengo muchas ganas de verlo, tío, el rato que juguemos. Porque quiero testear un poco las limitaciones de la grabación y del juego, tíos. Así que vamos a probar el juego. Vamos allá. Plagio World. Bueno, hombre, no empecemos así, joder. Vamos a ver. Vale. Pal World. Vale. Bien. Esto por aquí, esto por aquí, cierro esto, me pongo en Pal World, estoy correctamente, pues vamos a ver qué tal funciona todo. Vamos allá. Vamos a darle un try por volver un poquito, por ver un poquito. No nos vamos a volver locos. Bueno, ya está empezando, ya está tardando en cargar, ¿eh? No, no pasa nada. Tardará un poquito, pero entrará. Espero. Tengo que actualizar la gráfica. que va. guiazo replay, ¿qué cojones es esto? Pal World. Pal World. Pal World Early Access Launch. Pal World has been released on Early Access today. As the game is still in development, there may be issues and bugs. Vale. Bueno, issues and bugs van a tener todos los juegos, yo creo. If you encounter any problem, please contact us. Vale, lo típico. Lo típico de, hey, estamos empezando. Estamos empezando, así que chilling. ¿Vale? Bien, me parece bien. Lo oigo como bajito el juego, ¿eh? ¿No os da la impresión de que se oye un pelín bajito? Sí, ¿verdad? Está como muy bajito el juego. Ah, es que está en el 50% que empieza. Vamos a ponerlo en el 75% y ya lo bajaré luego. ¿Vale? Vamos a ponerlo así. Vale. Sí. Vale, a ver, de tema controles y tal. Mantener pulsado para correr. Sí. Sensibilidad de apuntado. Me la tendré que bajar. Invertir nada. Y mando nada. Configuración de controles. W total, espacio, invocar o habilidad de montura en la E. En la E yo quiero utilizar usar. ¿Dónde está la F? Técnica de compañero. Ah, vale, no, no. No hay usar. Vale. Lanzar esfera de captura en la Q. Técnica de compañero, recargar, rodar en el control, me sirve. Sprintar en left shift, ¿vale? Uno, tres, dos. Vale, me sirven estos... Ah, bueno, me tengo que poner los gráficos, es verdad. ¿Qué me los pongo? Todo a tope. Máximo, ¿o qué? FPS máximo, limitless. Sincronización vertical. Sincronización vertical deberíamos poner. No lo sé, la verdad. Suavizado, nada. Todo al máximo. DLSS, calidad. Campo de visión, 90. Distancia de cámara con la montura, ni idea. Así está bien, ¿no? 120 FPS es mejor. Y quita el desenfoque, ¿vale? ¿120 solo? Bueno, a ver, lo digo por si va a 150, pero no creo que vaya a 150 con todo al máximo. Quítate el vertical sync. Bueno, sí, lo podemos quitar, ¿no? Hoy. Máximo, 120, pantalla completa. No hay borderless, ¿no? Me imagino. Vale, pues así está bien, entonces. Yes. Vale. Pues venga. Crear un mundo nuevo. Ah, le tengo que crear mundo. El mundo... Uy. Quita, quita. Tengo que crear un mundo. Mundo de mi enorme castillo. El mundo de mi enorme castillo. Vale. El mundo de mi enorme castillo. Multijugador. Off. Dificultad. Hay dificultad. ¿Creéis que vale la pena jugar en difícil? ¿Creéis que vale la pena jugar en difícil? En un juego como este. No sé si valdrá la pena, la verdad. A ver. Penalización por muerte. Se pierden todos los objetos y los pais que lleves contigo. No sé si valdrá la pena jugar en difícil. No sé si valdrá la pena jugar en difícil. No sé si valdrá la pena jugar en difícil. No sé si valdrá la pena jugar en difícil. Normal es mucho mejor para disfrutar, ¿sí? Es que perder los pals... ¡Hostias! O sea, si me matan, pierdo los pals. Hostia, pero eso es un liadón. No es un liadón. Estamos jugando al... Al Pokémon Altarkov. Es un locurón eso. No, 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 no lo voy a hacer, no lo voy a hacer. Un reto de supervivencia en parados. Vale. Si tu personaje muere, soltará equipo y materiales donde se encuentre. Vale, me parece suficiente así, ¿no? Porque al fin y al cabo quiero jugar tranquilito. Tampoco me quiero volver loco. Ajustos guardados. Iniciar la partida. ¿Estás de acuerdo? Sí, estoy de acuerdo. Vamos a ver de qué va este jueguecillo. Cambia tu personaje. No, no, no. Lo puedo llamar Shokas. Una vez inicies la partida no podrás modificar tu personaje. Vale. Cuerpo. ¿Tipo 1 o tipo 2? Cuidado, ¿eh? ¿Tipo 1 o tipo 2? No, la de... Hombre... No, 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 no. ¿Tipo 1 o tipo 2? Ya está. Te evitas problemas, me parece bien. Lo voy a poner yo. Blanco como la mojama. Tamaño del torso. Gordo. 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 Y gordo. Así. Me parece bastante bien, la verdad. Joder, pero gordo con estos apps. Hostias. Hostias. Le ponemos este. Yo creo. ¿Por qué se hacen pequeños y grandes? Así está bien. Me gusta. Color de las cejas. A ver, el color de las cejas tendrá que ser del mismo color que el de mi putísima madre, ¿no? A ver. No hay rapado y con coleta. Vete a la mierda. Me tengo que poner este. Me jodiste. O este. No, me jodiste, gordo. Me jodiste. Este es duro, ¿eh? Este es muy duro, la verdad. Vale. Así está bien. Sí. Me gusta, sí. Color del pelo. A ver, el color del pelo vamos a poner castaño. O negro. Marrocito está bien. Ahí está. Chachi. Lo tenemos. Voces. Este me gusta más. ¿Me podéis explicar por qué está así? ¿Me podéis explicar por qué mi personaje es así como vosotros? ¿Alguien me lo puede explicar por qué tiene este pedazo de culo? Nah, igual no lo hago tan gordo. Es que está demasiado. 85 es suficiente. Así. 85 es suficiente, yo creo, ¿no? Más que suficiente. Está guay, está guay, yo creo. 75, quizás. Es que quiero que sea creíble, joder. No que sea una absoluta molede de castellanos. Así, gordito. Muy gordito. Pero es que estos apps yo no se los quiero poner, tío. Yo no quiero tener estos apps. Se los querría quitar. Pero así está bien, gordito. Cuando le lo tape ya se verá, ya se va, ya se va a ver bien. Se te van a ver bugs las armaduras. Bueno, pues eso es lo que hay. ¿Qué pasa? Todo el mundo se hace delgado, ¿no? O sea, todo el mundo se hace mazo delgadito. Es la mítica. Todos estáis gordos como pastillas, pero... Pero os ponéis al contrario, ¿no? No sabía que este juego tenía modo de espejo. Mira, Rubius, tú me tienes hasta los cojones. ¡Qué, te doy una puta vez! Seguro que te hiciste alto y delgado como no eres en la vida real, que eres mazo y gordo. Joder. Venga, vamos. Ya has creado tu personaje. ¿Quieres iniciar la partida? Hombre, ahora sí. No, 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 no. Funciones de personaje, vale. Vamos a ver. Mi enorme coyuntura. ¡Que se me ven las castellanas! Joder. Hostia, empieza como el New World, tú. Towers are the key. The tree holds the truth. Mi enorme capoeira. Hostias, a ver, sensibilidad. Bueno, no está tan mal. Vale, la tendré que poner... Vamos a ver. Opciones. Ajustes del juego. ¿Vale? Bien, esto ya está mucho mejor. Buah, ahora no tengo un sistema para medirme la polla. Mira, ¿cómo hago para medirme la pastilla de abecren ahora? Bueno, era más o menos esta distancia, me acuerdo. Más o menos. A ver. Si miro hacia aquí... Buah, es que ahora no tengo una referencia para ver cuánto... cuánto amplitud de ratón tengo en los juegos. Porque antes yo tenía de referencia el mover desde el teclado hasta fuera de la alfombrilla el ratón. Eso era una vuelta entera en cualquier juego. Ahora no tengo esa referencia. Entonces, no sé cuál es la... Me voy a tener que hacer aquí una marca o algo así. A lo mejor. Rollo... Me voy a tener que hacer aquí una puta marca. En plan... A ver. Yo creo que no está mal, ¿eh? A ver. No está mal, ¿eh? No lo veo mal así. Oye, va bastante fluido, ¿no? Lo veo bastante fluido el juego, ¿no? O sea, está bastante bien de momento. ¿Qué tengo que ir? ¿Hacia este lado o tengo que ir hacia el otro? Vale, la barra se mueve muy lenta. Muy, muy lenta. Oye, estoy bastante gordito, la verdad. Me gusta. Me representa. Vale, yo creo que es por arriba. Vamos a mirar arriba. Ve, construcción. Vale, mesa de trabajo, tal. El mundo es el mismo para todo el mundo, ¿no? A ver. Hostias. ¿Esos son Pokémon, no? Chiquipis. Ay, les pego con mi enorme coyuntura. Vale. Desbloquear transporte. Quiero que el botón F esté en el A y el E en el F. Me cago en tu madre. Ah, vale, espérate. Es que cuando te pone F es la E y no se te cambia porque está en early access, ¿no? Es eso. O sea, aunque yo cambie aquí el comando, no se cambia... Eh, no puedo cambiar el control. O me están jodiendo. No puedo cambiar el control. O sea, lo tengo que tener en la F obligatoriamente. Reinicia los ajustes. ¿Cómo que reinicia los ajustes? Me estás tocando los cojones. Decía que debía reiniciar. La colina de mi enorme viento. No, me estás jodiendo. Pero tengo que salirme del todo. Aprovecha y hable en LOL. Mira, callad una puta vez, retrasados. Vale, simplemente bug, ¿no? Vale, pues juego con los... Juego con los... Ah, no, informar de un fallo, ¿no? Juego con los controles que me vienen por defecto y ya está. Ah, de hecho me la ha vuelto a cambiar ahora. Es que no lo sé. Da igual, juego con los controles que vienen, ¿vale? Juego con los controles que vienen y ya está. Ya está, juego así. Juego así. Vamos. Has naufragado aquí. Hacía tiempo que no me cruzaba con alguien que no oliera a pal... Es... A pal. ¿Qué es pal? Esta isla es un infierno. Las personas que llegaron conmigo ya no están entre nosotros. Los feroces pal... Ah, vale, los pal son los Pokémon. Vale. No dejaron ni a uno con vida. Espabila o no durarás ni dos días. Vale. Podría compartir contigo el mínimo indispensable de suministros, pero para sobrevivir tienes que adquirir fuerzas. Vale, 10 de madera. Voy a tener el botón de interactuar en la F. Me toca los cojones, pero que no te lo pueden imaginar. Vale, por aquí ya hay gordos, hijos de remil. Aquí me pone que tengo que abrir el menú de construcción, pero me tengo que hacer ya aquí mi putísima casa. O puedo hacérmela en otro lado. O sea, es que me gustaría hacérmela en otro sitio, la verdad. Decía de cambiar y de reiniciar, pero reiniciar del todo. Me vais a hacer reiniciar, chicos. Pero es que aquí no pone hablar, tío. Es decir, aquí no pone hablar o interactuar. No hay un botón de interact. Yo creo que no se puede cambiar, chicos. No se puede, no se puede cambiar. No voy a salirme, porque no voy a... Sí, sí, no lo voy a hacer, no lo voy a hacer, da igual. Por cierto, ¿qué tal se ve el directo? Es un boot el juego, sí, sí, ya me imagino. ¿Qué tal se ve el directo? ¿Se ve bien? Tirando de slow en microprocesador. Se ve bastante bien, ¿verdad? Bien. Como debe ser. ¿Esto qué cojones es? ¡Métele una puta hostia a la oveja de mierda! ¡Dios! ¡A la mierda la puta oveja! ¿Te parece eso bien? ¿Qué cojones es esa putísima basura? ¡A la mierda la puta oveja! ¡Joder! ¡Dios! F piedra, no, le voy a tener que estar dando a la F. No, por favor, decidme que se puede cambiar. Alguien que haya jugado al juego, por favor. Que se lo haya puesto todo en la E. Que me diga si reinicio vale para algo. No, no quiero estar dándole a la puta F todo el rato, por favor. ¡Uy, eso qué es! Me hago daño de caída. ¡Ah! No se puede cambiar, no se puede, no se puede. ¿Seguro? Tengo el Dash en el control. Vale, gracias por avisarme. Flechas, monedas de oro y megasferas, ¿ok? No sé lo para qué son. ¿Eso qué es? No lo sé. Al tener estos cascos es como que no me oigo. Puntúame este juego para saber si conclararlo, cabrón. Acabo de empezar. Tengo que reconocer que va muy fluido. También es cierto que tengo un puto PC de la NASA. Vale, vamos a hacer el menú de construcción y vamos a hacer lo que nos pide. Pues si no... Oye, ¿por qué me sigues señalando a la puta oveja esa del fondo, tío? Sí que se pueden modificar los controles. Esa es la pantalla principal, pero iba a la entrada en el mundo. Esperma, si no, ¿eh? Aviso. Esperma, si no, ¿eh? E y F, ¿verdad? Es así como tiene que estar o al revés. ¿Es así o no? Chicos, ¿lo teníamos antes la E arriba o la E abajo? Es así. Creo que es así de fault. Pero entonces como guardo las cosas. No, 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 no. Yo creo que está bien así, ¿eh? Creo que es así, chicos. Creo que es así. Vamos a ver. Cogedme al chaval, ¿eh? Cogedme al chaval que lo voy a enganchar bien enganchado ahora. Reinicia el juego. Que no, joder. Que te he dicho que no me lo vuelvas a enseñar, hostia. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué quieres? ¿Que reinicie también el tendido eléctrico de la casa? ¿Quieres que reinicie el tendido eléctrico de la casa también? ¿O qué más quieres que reinicie? ¿Para que funcione? Pregunto. Y mira, tengo la E aquí arriba. O sea, no funciona simplemente. No funciona. Reinicio la televisión del dormitorio también. Joder, me parece, me parece extremadamente increíble que no puedas ni cambiarte los controles. Cabronazo. O sea, hostias, tío. Los controles. O sea, no te estoy diciendo que el juego tenga algún bug tal. Normal, coño. Los controles, cabrón. Esfera pal. Mierda, el pollo de los cojones. A la mierda, el puto pollo. Joder. Vale, hay que construir. Vamos a construirlo de arriba. Para desbloquear, esfera pal, abre el menú y accede a la sección de tecnología. Vas desbloqueando las cosas con fragmentos de pallium, madera y piedra. Ah, desbloquear las cosas con materiales. Vale. Desbloquear las cosas con materiales. Ok. Guía de supervivencia. Ahora el menú de construcción con la B. Acércate al punto elegido de la mesa de trabajo y comienza construcción. Elabora la esfera de pal. Fragmento de pallium. Vale. La casa no me la tengo que hacer ahí obligatoriamente. Luego me la puedo hacer en otro lado, ¿no? O sea, simplemente con materiales me la construyo donde me sale a mí de los cojones. Digo yo, ¿no? Vale, creo que el material ese... Ay, es que me tengo que hacer un pico, yo creo. Porque a lo mejor esto tira de esferas de pal también. O las esferas de pal solo te las sacas del culo. Un momento, voy a ir a la mesa de trabajo. Porque a lo mejor me caen piezas del pal. Dejadme echar un vistazo arriba. Vamos a ver. Show me. Ataca a un pal hasta que pierda las fuerzas y lánzale una esfera. Ah, vale, es que la esfera es la pokeball. Vale. Ah, no me puedo hacer un pico, me falta una puta piedra. ¿Eso es una piedra? ¡Oh! Está guay. Y ahora tengo un pico metido en el casino. ¿Dónde está el pico? Pico de madera, a obtener. ¡Ah! Y ahora lo tengo en armas. Y esta es mi arma uno. ¡Ah! ¿Me hago daño? No. A ver. Ahí está, mira, fragmentos de pal. ¿Qué pasa? Cuando terminas la barra del todo no puedes volver a utilizarla. Eso es liado, ¿eh? Vale. Fragmentos de pal. Era lo que me hacía falta para meterme cosas en coyunturas, ¿verdad? Voy para arriba. El juego tendrá un componente survival relativamente importante. No creo que demasiado, ¿no? El Momofrez no me atacará el gordo, ¿no? ¡Hola, gordo! ¿Puedes escalar también, Shokas? ¡Ah, sí! De puta madre. Tengo que acostumbrarme a hacer los rolls, tío. Ahora me faltan las putas piedras. Tú me estás jodiendo, hombre. ¿Esto me lo puedo cargar? No. Me cago en la madre que me parió. Esto es mina. No. ¿Esta? Esta sí, esta sí. Vale, piedras. No vale la pena picarla entera, ¿no? Con 20 piedras voy bien. La can, gordo. Pero, ¿dónde me pongo la cámara para que no moleste? ¿Dónde me la puedo poner? Me la pongo... Aquí arriba. No molestará ahí arriba. A lo mejor. No lo sé. A ver. Vale, esfera, vale. Esta es la esfera de capturar pokémaniacos, ¿no? Las tengo que hacer a mano. Me cago en pasillos. Vale. Vale, quiero capturar a un gordo de estos. A la abeja no, que es una puta mierda asquerosa, vomitiva. Pero... A los leprechaun estos. Cativas de esos. Ay, sí que te haces daño. Qué fácil, cabrón. Hago de esto algo muy fácil. ¡Oh! ¿A dónde va? ¿A dónde cojones va? Ah, vale. Van andando random por ahí. ¿O qué? Vale, tengo hambre. ¿Vale? Vale. Vale, lo vuelvo a traer a mi enorme coyuntura. A la puta oveja no la voy a capturar, ¿eh? Desbloquea la caja PAL. Abre el menú y accede a la sección de tecnología. La caja PAL. Vale, esto es donde guardar los PALs, ¿no? PALs capturados, correcto. Vale, la tengo. Construye la caja PAL en un hueco libre. Vale, ¿me debería hacer la casa en algún sitio? ¿O no? A ver, un momento. Tengo demasiada luz aquí, me parece. Vamos a ver. Vamos a ponernos un poquito más en God Mode. Porque si no... Vamos a ver. Un momento, ¿eh? Veamos. Yo, si hago esto, esto, casi no se me ve. Vale. Pero si yo hago esto y esto, no se me ve ni puta verga, ¿no? Correcto. ¿Os parece bien así el gameplay? ¿Os parece bien así el gameplay? Se ve de puta madre, ¿vale? Así. Así está guay, ¿vale? Lo dejamos así, entonces. Vamos allá. ¿A dónde vamos? A ver, esperad que me enciendo alguna luz. Por ejemplo. Esta. Ahí está. Y esta. Así se me ve de puta madre, ¿no? Y así yo veo bastante. Le bajo la intensidad. Y le bajo la intensidad. Así. Así me veis lo suficientemente bien, ¿verdad? Esto es medio God Mode, ¿vale? Medio God Mode. Vale. Hostias. Se me ha caído esto. ¡Ay! Tengo que comer, que me muero. Joder. ¡Coño! Lo vas a dar por el culo. Voy a coger un trozo de chocolate, que es que estoy malito. ¡Ay, que me muero de frío! ¿Eso qué cojones es? ¡Hostia, el agua me voy a helar! Un momento. Que soy un gris de mierda. ¡Estatua del linfo! Es un líquido linfático. Orina fecal. ¡Ez! ¡Hostia! ¡Qué buena trepada me estoy pegando! ¡No! Me recuerda mucho a que me den por el culo. ¿De dónde cojones saco comida? Bueno, no veo nada en la oscuridad, ¿eh? Bueno, hay una forma en la que poder iluminar sin reflejo. Es decir... Bueno, ahora voy a morirme primero. Oye, lo que estoy tardando, ¿qué es? ¿Pero quieres parar retrasado? Nah, no da trepado esto. Vale. No tengo nada de comida aquí. Ah, mira, esto es comida. Come. Come. Ahí está, coño. No vamos a morirme. Vale, ya estoy bien. ¿Pero por qué me sigue bajando la comida? Tu madre me cogía de los huevos la muy gordita. Si tengo la comida al máximo, ¿por qué me sigue bajando? Mira, esto es un huevo. Mira los que gordos durmiendo. Es por el frío que me está reventando. Ya, ¿y qué cojones hago aparte de fumarme un petardo? Es que no veo nada, cabronazo. Han hecho la noche muy oscura los gordos. ¿Vale? Vale. Vale, aquí es donde estábamos antes. Construye la caja de pala en un hueco libre. La quiero... A ver, construirla aquí arriba no me vale la pena. ¿Me puedo llevar la mesa para abajo? ¿Me la puedo mover a otro sitio? ¿O no? La mesa. O sea, puedo cogerla y llevármela. La rompes. Vale. Si la rompes te da los matchs. Perfecto. ¡Hostias! ¿Eso qué es? ¡The dream! Bueno, pero es que estoy muriéndome. Bueno, espérate. Le meto con el pico. ¡Coschia que me la batta este! ¡Oh! ¡Adiós! ¡No tengo esferas! ¡Antes de que me golpee! ¡Oh! ¡No tengo! ¿Por qué no tengo? ¿Por qué no tengo? ¡Que casi me mata! ¿Por qué no las tengo? ¡Es al dos! Pero vete a tomar por el culo. ¿Cómo que al dos? ¡Al dos no hago nada, joder! ¡Al dos! ¡Que le estoy dando al dos! ¡Que no hago nada! ¿Cómo que al dos? ¡No puedo dispararle con la Q! ¡Ahora sí me ha dejado, joder! ¿Por qué al dos primero? Le tengo que dar al ítem antes de darle a la Q. La Q es una ejecución de movimiento. ¿O qué? O no lo entiendo Vale, ¿y dónde veo el menú de elementos? Uno, uno, dos Me voy a morir, sí, sí, sí Aquí ya no tengo frío, ¿no? Aquí estoy bien, aquí estoy bien, aquí estoy bien Aquí estoy bien, aquí estoy bien Es para cambiar el tipo de esfera Pero no veo el menú, ¿dónde está el menú? Pusas en la Q y dale a la rueda No, pero ahora voy a tirar una Pokéball Que no me venga este payaso Estoy recuperándome, estoy recuperándome ¿Puedo comer algo para recuperarme un poco más? No lo puedo resucitar así, ¿no? Abajo a la derecha mientras apuntas Apuntas ¡No! ¡Joder! No entiendo el menú O sea, es Q y tengo que... ¡Ja! Ay, por favor, ¿qué estoy haciendo? Me ha gastado otra Pokéball No lo entiendo el menú Bueno, es que no debo de tener más opciones ¿No? Supongo Es porque no debo de tener más opciones Que la Pokéball, ¿verdad? Será eso, supongo Con la Q siempre vas a tirar esferas Que las cambias de tipo con el 2 Ya, pero ¿por qué? ¿Por qué me fumé 30 porros? O sea, ¿por qué tenía otro tipo de esfera? Antes, y no me tiraba las esferas No lo entiendo O sea, había cogido yo una esfera Que no había visto O algo así Es que no lo entiendo No, pero yo no lo he visto, cabrones Ah, puede ser del cofre Ya, es verdad, es verdad Es verdad, es verdad, claro Del puto cofre habré cogido algo, tío Es verdad, es verdad Vale, pues vamos a romper esto Y vamos a hacernos la casa En un sitio Que no sea nada más empezar Bueno, espérate Que tardo 4 años, ¿eh? Espérate ¿El pico se gasta? Hostia, si se gasta Vale Vale, si le meto con el pico Buah, pero tardo 1.000 en romperlo B y luego C Vale, pues venga, vámonos de aquí ¿Dónde me hago la casa? Vamos a buscar Vamos a buscar Vamos a buscar Mira, aquella montaña me gusta Vamos para allá No me podría abrigar un poquito, tío Que tengo la cara metida en casillas Vale, vamos por aquí Buah, tengo unas ganas de comerme un poco de chocolate ¿Os importa? Que cojo un poco de chocolate Tengo un mazo hambre, tío Un mazo hambre de fumar petardos Mola, la verdad Poderme mover por la casa Sin tenerme que preocupar del micro Buah, no debo de comer chocolate, tíos Pero, joder No debo de comer chocolate Pero es que mirad Lo que tengo aquí En la cara de la puta de tu mamá Mira Mirad La auténtica salud El crunch Ese chocolate Sabe como Jesús ¡Hostia! ¿Cómo me jodes por el culo? ¡Oh! ¿Cómo me estás jodiendo por el culo? Vale Vamos para abajo A ver qué hay En diez décadas un point Comedme la polla, retrasados Gordos de mierda Los gordos soy vosotros Quita, coño A ver ¡Mierda! ¡Ay, que manché la mesa de... De mierda ¡Ay, joder! Que toto soy Coño ¡Buah! Vamos Oye, yo vi a putos rubios Con un parapente ¿Dónde se saca el parapente? Que lo quiero ya ¿Dónde está el putísimo parapente? Que eso es bis Para este tipo de juegos Me lo tendré que craftear, ¿no? ¡Soy level 4! ¡Que te callo! ¡Es retrasado de mierda! Uy, ¿eso qué es? Ah, es una palm world No digas nada ¡Ey! ¡Ey! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con esto? ¡Ay, que tenía el menú de montar y desmontar! ¡Cállate de una puta vez, gilipollas! ¿Qué tal se ve el directo? Tengo mucha curiosidad Voy a verme en directo ¡Oh! Igual no se nota streamear con el microprocesador, ¿eh? Igual no se nota Los que estéis jugando Los que me estéis viendo un ordenador en una pantalla grande Lo tenéis que estar notando que te cagas Igual no se nota streamear el microprocesador, chaval Se nota que flipas, cabrón Se nota una puta barbaridad Estiramear con el microprocesador tirando en slow, chaval He hecho aquí la de San Quintín Vale, me gusta esa zona Es como de playita y tal Ahí hay como una puta aldea A ver, vamos a mirar Eso es un boss ¡Oh! Espérate ¡Ayúdame, imbécil! ¡Ayúdame, imbécil! ¡Ayúdame, imbécil! ¡Qué buen hostión! ¡Qué buen hostión! Lo capturo ¡Voy gozmode, cabrón! ¿Puedo sacar varios Pokémon al mismo tiempo? ¿O solo puedo llevar uno? Buah, este pega como un puto camión ¡Hostias! ¡Earth Trigging Tider! Esto es un punto de respawn o algo así, ¿no? Voy a pillarlo Es que no me quiero hacer la base ahí atrás Sé que tengo que hacérmelo de la caja de pal y tal Me voy a hacer una basecita ahí arriba Lana Vamos a ver Desbloquear Ahí está Teleport Unlocked El cabrito ese seguro que es una puta mierda No rayarse Esas son ovejitas De las de antes Es como un Eevee Nada, pero estos Pokémon serán una mierda todos Yo creo Uh, esto es bueno Ahí está Estátua Y a ver qué quiere este tío Isleño malmañoso No me suena tu cara No serás de... Hostia, me pego cada hostia en la mesa Oh, es que la mesa tiene como una barra Debajo Y me pego cada hostia en la rodilla, colega ¿No serás tú de fuera? En fin, no es asunto mío Ya que has venido a esta isla, podrías atrapar algunos pals Si atrapas 10 de la misma especie Obtendrás muchos puntos de experiencia Los agilizadores de pal maduran con cada captura Toma, esto es para ti, ánimo Fragmento de pallium Pallium, vale Capturar 10 de una misma especie Bueno, eso es una putísima mierda Y me lo paso por los cojones ¿Esto qué coño es? Huevo empapado Oh Vale Una cosa Vale la pena Que pille pokémons de mierda O me pillo solo los que molen Cuaderno de bitácora Vale la pena capturar pokémons de mierda Vale, pues a este lo voy a poner hasta arriba No hombre no, pero no le des a mi puta polla de goma Ahí está Eso es Oh, se lo ha cargado Vale Nice Voy a ir pillando uno de cada especie ¿O no? O sea, voy pillando uno de cada especie Por ejemplo, un Eevee también O cojo varios Es que coger varios Es una rayada porque no avanzamos O sea, lo que cunde es llevar uno de cada tipo ¿No? Por lo menos Ataca, pal Ataca, coño Que tú pegas como un camión Ahí le va Toma, hostia ¡Ay, no me quedan papillas! ¡Ah! No me quedan papayas Vámonos, vámonos Voy a Voy a hacerme la basecita arriba, eh Es que si no, no No puedo progresar Si no me hago la puta base O sea, que me la tengo que hacer ya Me la hago aquí arriba, yo creo Como un puto pro, cabrón Vale Otra vez hambre, gordo No he cogido más comida Vale, me fundo las vallas No sé si me interesa Tener la movida arriba, eh Porque perdo mucho en subir Buah, pero esta torre No sé si es buen sitio para vivir aquí Puedes usar el teleport Pero aquí arriba hay un teleport Es mejor vivir abajo Si no Vale, voy a mirar lo que hay en la torre Ya que estoy Como haya un Pokémon Voy a estar jodido Porque no tengo captura Pero bueno Confío en que habrá un cofre Y no un Pokémon O igual no hay nada Espérate Espérate porque igual no hay nada Ah, es el mítico Es el mítico mítico, ¿no? Es el mítico trepadiña Eso es Haces como en el Zelda, ¿no? ¿Cómo te bajas de la De una Ahí está No llego ¡Uh! Voy Godmode absoluto Hijo de la grandísima No me digas que no hay nada Así que hay Espero que valga para algo Eso Porque si no Me acaban de dar Por el castillo, ¿eh? La verdad Espero que no sea Una puta mierda inútil Buah, si me tiro Me mato ¿O no? ¿Qué opináis? Opinen Si me da todo desde aquí Me pego un piñazo Hazte la casa aquí arriba Sí Me la voy a jugar La cuestión es ¿Dónde? Mira, aquí yo creo que no me mato Vamos Ah, me he pegado un ostión Pero estoy bien Vale, entonces Nos hay que hacerla Hay que hacernos una casa Al lado de un teleporte Entonces Oye, ¿eso es una Zona de vos? O algo así Mira Allí en el teleporte De allí Nos lo hacemos Es que me gustaría Hacérmelo en una zona Que esté guapa Que sea bonita ¿Sabéis lo que os digo? Me recomendáis una zona Tu caja de pal Es un teleporte ¡Ah! Mi caja de mi enorme pal Es un teleporte Vale, vale, vale La casa tiene teleporte propio Oh, vale Eso facilita Todo mucho Vale, entonces la puedo hacer Un poco donde me salga Bien de la polla Oh, vale Es que es un vasto mundo De fumadores De melocotones Allí es de donde empecé ¿Verdad? Vale Lo hacemos más En el centro Un poquito más centrada La casa ¿Os parece bien? Vamos un poquito más Hacia el centro Quizás la zona esa Otoñal Es que me gusta La zona verde Para vivir La verdad Puede que viva ahí Vamos Dale al mapa Aquí es donde salí La meseta de comienzo Aquí me encontré Al Mamorest Que es el gordo de mierda Vale 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 Vale, ¿qué os parece Si vivimos rollo por aquí? Por el centro Céntricos Para que todo me quede Más o menos a mano Yo creo que está bien Vamos para allá Vale 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 Me tengo que hacer Pokébos Pero ya Me las hago ahora En cuanto llegue Puedes mejorar Parámetros De tu personaje Desde el inventario Mejora de parámetros Mejora de parámetros Vida Energía Ataque Defensa Velocidad de trabajo Y carga Guau Buenos parámetros La defensa No la podrás mejorar Porque dependerá De la ropa Que lleves Lo cual me parece bien Mejoramos de momento Ataque Es que mejorar La carga No me parece malo En early game Yo creo O sea Yo creo que la carga Es la cantidad de objetos Que puedes llevar encima Yo creo que mejorar La carga Tiene que estar bastante bien Sube la carga Al principio Si Es una buena idea Subir la carga Al principio Yo creo 450 en carga Vale Me parece bien Vamos a ponernos Un poquito de carga Para ir Bien cargados Yo creo que ir Con una buena carga En este tipo de juegos Suele ser muy efectivo Novato de los furtivos Pero esos tíos Son enemigos O son aliados Bueno Habla de todo A ver Vamos a poner Nuestra Uhhh Oro Pan Oh pan El pan me viene bien Que no tengo Casi ninguna comida Esto que cojones será Vale Torre del sindicato Rain Oh Es una dungeon No Tiene toda la pinta De ser una dungeon ¿Verdad? Ok ¿Os parece una barra Basada histórica Que me vaya a vivir Ahí arriba? Que vivan un peñasco De los de aquí O en la puta iglesia A lo mejor Que ya está Medio construida Tiene cierto parecido Al cel de abreso De Wild Sí La verdad es que sí Voy a ir a mirar La iglesia ¿Vale? A ver si aquí puedo vivir Ah mira Hay un teleport Moderno de bitácora ¿Qué haces? Ja ¡Gilipollas! ¿Pero qué haces? Desbloquéalo coño Pedazo de imbécil Oh Oro Flechas Y medicina De mala calidad Vale Nos hacemos aquí la casa Y me la pela Nos hacemos aquí la casa En una puta iglesia Y me la pela Absolutamente ¿Qué os parece? ¿Os parece una puta locura? Que me fumo un porro Aquí como una casa Ah No puedo fumarme Treinta Me jodieron por la capilla Sixtina No Vale pues Pues me hago la casa Ahí en el puto Me dime la pela Vale Zona de lava No Aquí aquí Lo hago ahí la casa Cuidado con los ojos de atrás No veo ningún ojo Nos lo hacemos aquí en el medio Parece bien Siempre va a haber algún pimpollo Pero yo creo que está bien Es una explanada así guapa Vamos a hacérnosla aquí Veamos B Construir Mesa Pam Mantener Vale Finalizado Construye una caja de pal B No Mesa de trabajo Escoge receta Caja de pal No hay caja de pal B Caja de pal No hay caja de pal Ah Es que me tenía que fumar treinta Necesito madera Vale Madera necesito Es una Un hacha Piedra y madera Vale Y la madera de donde la saco De mi enorme culo El árbol me lo puedo cargar a puñetazos Se le abrió la nevera Mira no Parad ya eh Parad ya porque me estáis tocando los cojones Piseo embrujado Callaos de una puta vez retrasados Oye de verdad Me voy a tener que cargar esto a puños Ah vale me está dando madera Me está dando madera Está bien Si me está dando madera Está bien Vale Receta Hacha Iniciar Obtener Vamos con el hacha Vale con este hacha terminamos el árbol Uno Dos Hostia Que diferencia Ah si Vale 16 de madera Y ahora que necesitaba para hacerme lo otro No lo he mirado Creo que eran madera y Y piedra Pero creo que piedra tengo bastante piedra O sea que no me hará falta mucho A ver Receta No receta no Es construcción Y caja de pal Pero tiene Tengo que dejar tanto espacio entre la Que cojones Porque tiene una forma tan cuadrada esto Porque tiene una forma tan cuadrada esto Es un building especial Pero no me deja ponerlo al lado de esto Mira lo que construye este tío Qué buen trabajo Qué buen trabajo Menú de la caja pal Mejorar la base Y teletransporte Ahora ya tengo un teletransporte aquí permanentemente ¿No? Vale Un momento Oye chicos Me está hasta mi madre diciendo Que si hay algo detrás de mí Te lo juro por mi madre Me acaba de meter un mensaje Mi madre me dice Deja la luz detrás de ti Que se ve todo tan negro De verdad ¿Queréis que deje la luz desde atrás? Es que si no No veo por la noche O sea Ahora No quiero ver por la noche En el sofá ¡Ah! ¡Que tengo miedo! ¡Joder! ¡Parad retrasados! ¡Joder! Voy a llevarme esto de aquí Porque tengo miedo ya Ya me habéis metido el miedo en el cuerpo Es que sois unos retrasados de cojones Tío De verdad Puto asco de gente De imbéciles ¡Oh Dios! ¡Joder! Voy encima tengo hambre Como en RL Dios Santo de mi enorme barracuda Cojones Dios Es que casi no se me ve Tío Pero ¿Cómo está tan oscuro? Si esto no está tan oscuro Joder Aquí no se me ve la polla Me puedo bajar el pantalón aquí Y no se me ve la polla Es que realmente mirad Es porque no hay tanta oscuridad Lo que pasa es que claro Mirad mi culo Mirad mi enorme culo Realmente no No hay tanta chaval No lo sé la verdad Es que quiero Estar a oscuras Tío Porque si no No veo Por la noche No me quiero poner mazo luces A lo mejor lo que tengo que hacer Y la solución Es ponerme una luz Muy atrás En plan así Mirad Me pongo en plan Así Es que parece Hostia tío Parece una Una sala de tortura Tío Hostia Da miedo Da miedo Da miedo Yo me quiero morir La verdad Me gustaría morirme De una puta vez Joder Vale Es que encima Ahora tengo frío Menú de la caja pal Accede a la caja pal Para invocar A la base Al pal que quieras Vale Dejemos Dejamos a este Aquí Vale Y a este Que no lo voy a usar Tampoco Ahí está Bien Hace al pal Para invocar A la base Al pal que queda Espera No Hay que invocar A la base Espera un momento Ahí está Vale Dejo Dejo al cara Almendra En la base Pero No duermas ya Gordo Hombre Pero No tiene respeto Por nada Captura 5 Lambal Y obtén Puntos de experiencia De bonificación En la palpedia Lambal ¿Qué Pokémon es Lambal? Hambre y frío Cállate de una puta vez Gordito Lambal ¿Cuál es? La oveja gorda Vale Voy a ir a por ellas Las ovejas gordas Estaban aquí En esta zona ¿Cómo me teleporto? ¿Teletransporte? Sí Las Pokeball Mierda Oye Oye Qué rápido carga el juego No Eso está muy bien Eso está muy bien La verdad Vale Vamos a hacernos Tres Pokeballs Por aquí ¿Qué es lo que me hacía falta Para hacer más Pokeballs? Madera Piedra Y fragmentos De mi enorme Coyuntura Vale Tengo que conseguir Tengo que conseguir Cinco Lambballs Vale Pues voy a Entonces picar esto Oye El frío me lo tengo que tanquear ¿No? Porque no No hay otra opción Tío Tío La pantalla De la derecha Se le quita el brillo De vez en cuando Tío Y me jode Que te cagas Lo tengo que cambiar De alguna forma No sé cómo Pero lo tengo que cambiar Joder Lo que me está costando Picar esta piedra Tú Esta piedra Está más dura Que una putísima piedra Literal Oh Se hace más chica Mineral metálico Interesante Hostia Pero es durísimo Picar ¿No? Y además Estoy picando Un ¿Qué está pasando? Hostias Este Pokémon Está guapo ¡Hostia! ¿Y mi Pokémon? No entiendo los controles ¿Por qué no he sacado Un Pokémon Dándole a la F? No entiendo los controles ¿Por qué no he sacado Un Pokémon Dándole a la F? Chicos No lo entiendo ¿Por qué no he sacado Un Pokémon Dándole a la F? ¿No ves? Rotura de arma Ay Se me ha roto La puedo reparar aquí Necesito Kit de reparación Hostia Me jodiste Por el culo ¿Cómo tiro algo? Eliminar Vale Ya, 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 ya Entiendo ¿Pero por qué no puedo tirar A mi Pokémon Con la F? Es que tengo que darle Al puto 3 primero Mira, me cago en tu puta madre De verdad Me cago en tu puta madre De verdad Estoy perdiendo vida Todo el rato Voy a evitar craftearme Algo que dé calor ¿Hay algo aquí Que dé calor? Antorcha Vale, vamos a pillar Una antorchita Vamos a llevar Una antorcha Porque me estoy Congelando Todo el rato Estoy jodido Ahí está Así ya no tengo Tal, ¿no? Perfecto 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 La antorcha Se gasta muy rápido Espero que no Me gustaría Capturar al otro Pokémon Tíos Me gustaría Capturarlo Es level 11 Eso sí ¿Dónde está El gordo Pestilente? El otro Pokémon Tenía pinta De estar guapo Tío Pokémon volador Con ataque Ranged Mira, ya Ya vuelve el día Creo Vale, tengo que hacerme Mina O sea, pico de mina Pico de mina Vale, dos maderitas Vale, voy a pillar La madera en un moment ¿Por qué no me ayuda El otro gordo Pestilente I'm wondering Ven aquí A ayudarme Ven aquí Ayúdame Gordo Ayúdame en esto Imbécil No me ayuda El pedazo de gordo Por lo que veo Es un cabrón Porque no tienen La habilidad De talar Pues me come Toda la castellana Entonces Buah, mejor de haber Perdido el otro Pokémon El otro Pokémon Tenía buena pinta Tío Y Vigo volador Que da por culo Eso es piedra ¿Verdad? Perfecto Voy a pillar Ahora un poquillo Con eso ya voy bien Todos los pals Hacen cosas distintas Ok Este tío ¿Quién coño es? ¿Y qué hace aquí? Porque te parto Te parto Adelante Solo vendo calidad Comprad Vale la pena Comprarle algo A este putísimo payaso ¿O no? Vale la pena Comprarle algo A este absoluto payaso Me molaría Comprarle esto Porque es ropa ¿No? Esto me cundiría Comprárselo La verdad Pero luego Sí, ¿no? Vale Le puedo meter Un leñazo Hostia Corre Que le robamos A la mierda No le puedo robar nada Le quería robar Lo que llevas En la mochila No se le puede robar Hostia Representa España Cada paso que doy Tío Lo siento I'm so fucking sorry Vamos Vale Vale, esta piedra Me la calzo Vale, me pillo Una piedra Y con eso Me hago las 5 pokéballs Y me capturo 5 de las putas ovejas De mierda Estas Le quitaste 105 de oro Ah, vale Rentable Rentable Cada vez que vea uno Lo voy a aplastar Absolutamente Oh, voy fatal de peso Vale, eso es problemático Pero ¿Por qué voy tan mal de peso? I'm wondering Vale ¿Por qué voy tan mal de peso? Ah, porque llevo un mazo mineral metálico Llevo un mazo mineral metálico Eh, voy a tirar entonces Ahí está Vale Receta Pokéball Hazme 15 Vamos a hacer unas cuantas Ah, me está ayudando el gordo Mira, mira, mira Mira cómo me ayuda el gordo Qué buen trabajo Vale, ahora sí que sí, tío ¿Cuántas tengo? 10 Ahora sí que sí Cancelo Vamos Aprende también la receta del cofre Ahora me subo encima tuyo Y te callas ya la puta boca, idiota ¿Qué cojones es esa mierda? ¿Qué cojones es esa mierda? No le quito nada de vida No le quito nada de vida Me ha tapeado Me ha tapeado Me ha tapeado total y absolutamente Le meto una Pokéball a ver si cuela Vale, me la he resistido Vale, aquí no hay gordas, ¿no? Pues vuelvo otra vez Pues vuelvo otra vez Hostia, me aposta hasta arriba Tengo que dejar a mi Pokémon en la casa de la puta de mi melena, ¿verdad? Para que se recupere, creo 10 minutos Ahí está, 10 minutos Vale, voy con el Foxy Me molaba el gordo grande Me molaba bastante Tenía pinta de ser un hijo de la gran volando Ay, me cagué encima Hostia, otro gordo Ey, las putas ovejas Ah, míralas Las pillo directamente, ¿no? ¿O qué? Pero me cago en tu putísima madre Métele, métele, métele A la puta oveja A la mierda a la puta oveja Ha muerto Me cago en Dios Me la cargué Vale Oye, está guapa la captura, ¿eh? O sea, mola la captura Está todo guapa, la verdad ¿Qué significa que esa oveja esté tan gorda? ¿Significa que es suscriptora mía? Quizás Hostia, esta es la que está muerta Pues toma otra ¿Qué significa que es esta tan obesa? Es shiny ¡No me jodas! ¡Uh, uh, uh! ¡Ah! Me jodió por Capilla Sixtina Pero no me hizo ningún golpe a mí, ¿no? ¿Por qué me ha golpeado? Claro, golpeará en área cuando se pone a hacer el giro, ¿no? O algo así Oh, vaya hostia, me acabo de dar Pensé que en el agua no me hacía daño No me jodas No me jodas Uf, menos mal Vaya cagadón, tío Era un boss Era un puto boss, tío Y me cagué encima Oh, me fumé 300 200 Me cago Toma Toma Hombre, payaso ¿Cuántos necesito? Tres Cuatro Cinco Uno Dos Tres Cuatro Métale una Foxy Eso es Ahora este, Foxy Buena Métela No, no, no le metas Que lo matas Lo mataste, gordo La mataste, puto imbécil No, no vayas tan agresivo Vuelve No, es que pega mucho el zorro Toma, 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 toma Está bien el gameplay O sea, el gameplay del juego está guapo, tío A mí me gusta, vamos Me parece que está guay Me recuerda mucho cuando te dan por el culo, más o menos Es muy parecido A la sensación me refiero A la sensación me refiero Igual en el otro lado hay Chicos, dejadme de dar por culo con el fantasma Dejadme de dar por culo con el puto fantasma, retrasados Dejadme de dar por culo con el fantasma, retrasados Ese está muerto, ¿verdad? Sí Ah, mira la gorda La vi Pero qué gorda que estás Consider it done Consider it done Consider it done Me vale la pena capturar 10 Es que 10 iguales creo que me dan combo, eh Creo que me dan combo 10 Voy a capturar 10 de estos ya que llevo 5 Porque creo que me dan super high combo Oye, ¿a dónde va la gorda? Te quieres estar quieta gorda A la mierda gorda de los cojones Vale, 6 Necesito más castañas Voy a tener que volver, I guess, right? Vale, voy a tener que volver Déjame mirar el mapa Vale, estoy aquí encima de la movida esta Vamos a pillar de aquí la Teleport y hay que hacernos más bolas El problema es que las bolas a mí me gusta Que acaben justo dentro de mi enorme ravioli A ver si puedo suplirlas aquí arriba Ah, mira, por aquí se puede subir bastante bien Soga jefe, no deberías montar No deberías de montar y desmontar los sofás de la terraza Píllate unas fundas a media para la lluvia Eh, sí, podría hacer eso también Pillar unas fundas para la lluvia y simplemente cuando llueva ponerlas por encima Pero es que no me cuesta mucho ponerlas y quitarlas Porque no las estoy poniendo y quitando todo el rato, ¿sabes? Si las estuviese poniendo y quitando todo el rato, vale Pero es que yo las tengo quitadas arriba Total, ¿para qué las voy a poner si estamos en invierno? Y cuando es verano no las voy a quitar nunca Y si llueve un poco, que llueva O sea, están preparadas para aguantar la lluvia Simplemente, pues no los quiero dejar fuera Para que se pasen el invierno lloviendo encima de ellas Pero están preparadas para la lluvia O sea, no... No son sofás de interior, vamos Son sofás que están perfectamente preparados para que les llueve encima No pasa nada ¿Cuánto necesito de esto? Necesito piedras otra vez Vale, a ver, piedra tengo ahí Pero el problema es que no tengo espacio Tendría que aprender Cofres de madera Que me piden cinco piedras, vale Tecnología Desbloquear el cofre de madera Y ahora, craftear el cofre de madera Se craftea aquí el cofre de madera No Un pal con la aptitud transporte Los transportará automáticamente Y hay arco aquí Y lanza de la pedrada de la puta de mi mamá En vez del hacha de mierda absoluto ¿Por qué no me deja entonces hacerme castañas? ¿Dónde me la crafteo? Voy a hacerme una lanza Vale, ahora sí que puedo ir agro, eh En los bichos No me falta el cuarto arma Ay, que no lo he cogido Ahí está A ver A ver lo que pego con esto Buah, qué Pegas hacia abajo cuando miras hacia abajo Hostia, pero eso es un fumadón, eso Ahora los bichos no respawnean aquí Al tener yo la casa, ¿no? Ah, está bien eso Está bien eso Vale, hay que pillar Una poca madera y una poca de piedra Vamos a pillarla ¿Qué coño son esos ojos, chat? Oye, chicos, de verdad ¿Qué putos ojos son los que veis? Eso es lo que veis ¿Es eso lo que os parecen ojos? Esta cuesta es vuestra puta madre A tomar por culo, ya no hay ojos Joder, qué pesados, coño La madre que los parió Putos ojos de los cojones, tío Es en el sofá Es el tenedor Es el tenedor Y el cuchillo Joder Qué retrasados de mierda Qué retrasados de mierda Es que os cogí Os daría una hostia en la cara Bueno Hostia, ¿ese Pokémon cuál es? Fuak Vaya puta mierda A ver cómo pega la lanza Bueno, pega bien Pero pega lento Tampoco Tampoco es que me encante La verdad Vamos a atar a esto Que esto me tiene que dar bastante Y tengo que capturar 30 pals Vale, pero debería capturar pals Que valgan la pena O pals de mierda Supongo que ovejas Tendría que capturar Porque me dan el combo Así que ovejas Pillaré Vale Más mejorar carga Me voy a seguir mejorando la carga Me la pela Porque la carga es demasiado importante Me da igual Me da igual la vida Me da igual que me den por el culo Me da igual que me cojan de los morros Y me los pongan en el culo Me da igual Solo quiero carga Mierda Mierda Tengo que hacerme un puto cofre ya Me faltan piedras Estás demasiado cerca de un jefe Pero tú eres gilipollas La tele tiene ojos No me vais a dar por el culo toda la noche No me vais a dar por el culo toda la puta noche Con vuestras tonterías No No lo voy a permitir Vale gordos imbéciles O sea No No lo voy a permitir No porque os entiendo las putas luces Es que me la pela A la mierda Ya está Es que me la suda Es que me la suda A tomar por el culo Vale Fluido de pal ¿Cuánto espacio hay aquí? A puedo meter todo lo que me salga a mí de la pinche De tu pinche madre Vale Voy a dejar ahí Un poco de madera Voy a dejar aquí Los minerales Y voy a Nada más Ahora ¿Qué me pide Las pokeballs? Vale Mazo piedra Vamos a pillarla Puedes meter todo Si necesitas construir En base Te sacan los recursos del cofre Que guay Que te den por castillos Muy interesante Eso está muy OP La verdad Soca Saca el gato En lugar Del trozo de tierra El gato ayuda El gato ayuda En las tareas de casa Pica Pica Míralo al gordo ¡Qué buen trabajo Gordo! ¡Qué buen trabajo ¡Qué buen trabajo gordo! Lo que trabaja este tío ¡No! ¡Jolí! Catorce Házmelas ¡Ayúdame! ¡Qué buen trabajo gordito! ¡Qué buen trabajo gordo! O sea Este juego básicamente Es un juego de explotación Como no podía esperar De otra manera ¿No? Su juego de full exploit Me representa Me representa bastante Oye Por cierto La misión En la que me pedían Que me fumase 300 Era pillar 10 ¿Verdad? Vale ¿Qué haces? ¿Por qué no lo puedo lanzar? ¿Por qué no lo puedo lanzar? No entiendo O sea ¿Cómo suelto el puto bicho? No lo entiendo Hoy Lo de la caja aquí Me está ya tocando Los cojones Vale Tengo que pillar Un par de De estas más Vale Empieza a ser de noche Chicos Voy a ponerme yo de noche En real life también Ahí está Ahí está Buah No veo ni vergas Buah Voy a pillar las vallas Estas Sé que me hacen falta Para metérmelas Por casinos Voy a pillarlas ya Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez La puta oveja Hace Freud Pero no me importa Mira las que gordas Mira las que gordas Y la otra Vale ¿Cuántas llevo? Ocho De diez Oh 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 Oye No puedo tener un video En el que sacar directamente La lanza O tengo que siempre darle a la ruleta No puedo tener un video Siempre con la lanza ¿Quién está dándome por el casino? ¿Eso qué es? Espíritu de pal pequeño Equípala en el slot de arma A ver Ya la están equipada En el slot de arma Me gustaría tenerla en binding Oh Mira Esos son ovejas Creo Uh Júcrates Qué gordo Toma Hostiaso Puta madre Pégale Oveja Me cago en tu madre Ahí está Métele una Eso es Oh Vale Escudo afelpado ¿Qué es el escudo afelpado? Ah Coño Que lo puedo utilizar de escudo Al gordo Vale Pero Cancelar Cancelar Ah Mira No es tan raro el Júcrates Me cago en su puta madre Pensé que era un bicho raro Pero no Es un capricho caro Cativa Cativa Dry dream Carne del raro ¿Qué hiciste? No me importo Hola Júcrates No No Buah Por la noche Por la noche Me recuerda mucho A cagarme encima Una pregunta Puedes pasarte la noche durmiendo O te la tienes que comer obligatoriamente Porque aquí no hay ni una puta oveja Puedes dormir por la noche Vale Y puedo dormir en plan aquí O tengo que dormir en una puta cama Porque la noche me toca los cojones Necesito una putísima cama ¿No? Vale Pues voy a hacérmela Me la voy a hacer porque la noche me toca los cojones Básicamente Un momento Un momento Vale ¿Os parece una buena idea Si vamos allá Me hago la cama Y ya dejo la cama para la siguiente? Aunque no sé si puedo hacerla O sea Tendría que mirarlo A ver Tecnología Mira cama Cama de mala calidad Pero cama Me sirve Uno de madera más Vale Uno de madera lo cojo Pero ahora mismo Solo tengo Ya me he camado la madera entera Pero me estás tocando los cojones Joder Qué puta rayada tener esto aquí Esto no lo puedo mover De alguna forma Creo que con la B y con la C Voy a tomar por el culo Que tenerlo tan pegado Imposible vamos Vale 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 la madera Y esto que había en el suelo Ha desaparecido Con alt F4 se mueve Muy buena Marcos A tomar por culo Para el Minecraft Ah por cierto Que tengo Que tengo en su mode puesto Joder Que lo puse antes Lo puse antes Porque joder Que pesada se puso la gente Coño Pero no quiero tenerlo Joder Quiero que la gente pueda hablar Normal Vale Piedras Vale Me tengo que hacer un hacha Otra vez Las armas duran un poquito Vamos allá Vale Pero te quieres apartar Pedazo de gilipollas Dios santo de mi vida Vale Que hermosa la nueva casa Se nota muy a tu gusto Me alegro mucho tío Muchas gracias por verla Poca broma de como se ve el directo Fui al canal de necro a comparar Y what the fuck En el de necro No se distingue ni la hierba Ya Soy consciente tío Es que Es que se nota muchísimo Utilizar el microprocesador La gente no le da importancia ¿Por qué? Porque el 50% de tu público Está utilizando una puta tablet Y claro En una puta tablet Pues no lo vas a notar tanto Pero todos los que sois usuarios de PC O los que os gusta bien Ver las cosas en calidad Es que yo mismo veo mi directo Colega Que lo tengo aquí bien Visto de vez en cuando Y mira como se ve tío O sea es que mira como se ve Es que es un canteo Y eso que esto es el directo Ya veréis el resubido O sea el resubido De El Chocast TV Vais a flipar Lo bien que se va a ver O sea se va a ver como lo veo yo Prácticamente Es una locura tío Yo este tipo de detalles La gente me dice Ah es que este está colgado Tal Si a lo mejor estoy colgado Yo que sé Bueno yo es que quiero tener Un nivel de calidad Super alto Simplemente Si puedo tenerlo Lo voy a tener Yo llego estimeando con WPC Cinco años Lo hago porque Ostias Me quedo completamente sequeiro Aparte de hacer con mi hacha Una polla Que más puedo hacer Cuando estoy completamente petado Vamos a mejorarnos Ah no puedo mejorarme Vale Tiro esto Joder Vete el culo Es lo único que quiero Vamos a dejar rápido la piedra Y luego ya volvemos Buah es que no tener en la E Lo de abrir Me toca los cojones Pero que no os lo podéis imaginar Me cago en mi puta madre Tío que solo quiero coger Las cosas del suelo Pedazo de gilipollas Vale Lo que pica este tío No Es buen trabajo Gordo Oye Oye Me picará el mineral También O no Oye Tengo la mitad de la carga Eh ¿Por qué? Vale Porque tengo mazo fibra Porque tengo mazo de esto Eso es Vale Lo demás ya no pesa mucho Lo demás ya me da un poquito más igual Me gustaría tener un arquito Un arquito Me puede resultar ciertamente Joder Me puede resultar ciertamente útil La verdad Voy bien con el hacha Pero Un arquito Estos no son accesorios Más bien No No son accesorios Vale Ok O sea que tendría que llevar El pico El hacha Hostia Pues no me caben tantas armas Eh Porque cuentan como armas Estas movidas Vale 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 A cazar las ovejas que faltan Vamos Creo que faltan dos Si no me equivoco Vamos Vamos a ver Veamos Ah mírala La gorda Te he visto gorda Se ve bastante bien el juego Para ser un early access O sea está guay También te digo Ahora ya La excusa del early access Está ya un poco Usada además Hostia que me la cargo O sea la excusa del early access Para sacar los juegos A medio hacer Ya se me hace un poco Pesada la broma Tengo que deciroslo Ahora todos los juegos Son early access Joder Ahí está El décimo Combo Hecho Y el bonus de experiencia El bonus de experiencia Es poquísimo chicos Oh pero me tocasteis justo en el culo Gordos imbéciles Wow Tenía sed prisa Y no tiempo Oh Lanzamisiles estacionario Vale Vamos para arriba La hemos terminado Tengo que capturar 30 pals Cojo aleatoriamente pals Chicos Y ya está O sea los cojo aleatoriamente Es decir Uno Dos Tres Cuatro A la mierda Oh y la he fallado Cojo todos Y a tomar por el culo Cojo los útiles No hombre no Me pide que capture 30 ¿Cómo voy a coger los útiles? Vete a explorar gordo Pero cabrón Estoy haciéndome el tutorial Me tendré que hacer las cosas De arriba a la derecha ¿No? O me estoy fumando un porro O sea claro que quiero explorar Pero quiero explorar Encima de la vagina De tu masquerada No hay un teleporte aquí abajo Ah está a la misma distancia Que el otro Agarra más adelante Es útiles Que el box Del tuto Está difícil Vale Ok Te haré caso Pero bueno Soy nivel Siete Es decir Mi abuela se fumó 300 castellanos La verdad Tengo que hacerme Un par de pokeballs más ahora Buah Qué bien me vino hoy Solo beberme una Coca-Cola No os lo podéis imaginar chicos De verdad Me ha venido súper bien Oye ¿Qué hago con todos los pokémons de mierda? Los tiro Construir cofres de madera Soltar el trabajo De mi enorme capellán Vale Construir una cama de mala calidad La voy a hacer ya Sobre una base de teca Ja 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 Eh ¿Cómo hago muros Y cosas? Chicos ¿Cómo hago muros Y movidas? ¿En la B? O en la ¿Esa es la B? Ah, pero la tengo que aprender, imagino. ¿No? En plan tecnología. Esto no me consume materiales cada vez que lo aprendo, ¿verdad? ¿O sí? Ah, no, me consume puntos, joder. ¿Dónde tengo los puntos? Ah, tengo 33 puntos, joder. Vale, vale, vale. Esto me lo desbloqueo todo, ¿no? ¿O me guardo los puntos para desbloquearme cosas de más abajo? O sea, esto, yo creo que más o menos me lo desbloqueo todo, ¿no? O sea, por ejemplo, quite reparación. Lo voy a utilizar en un momento dado. Estas mierdas, bueno, de momento no. Ropa de tela, por ejemplo. Hostia, ropa de tela me cunde, tío. Esto me cunde. Arnés de Foxpark. En nivel 5 tienes el paracaídas. Me cago en Gesulín de Ubrique. ¿Dónde está? Aquí. Tela. ¿De dónde saco la tela? ¿De algún Pokémon que tenga un poquito de tela? ¡Qué buen trabajo, gordo! ¿De algún Pokémon que tenga tela? De, por ejemplo, de las ovejas. Si me cargo las ovejas, me la darán. ¿O es en tecnología? A ver. Ah, de lana, oh, de mi enorme lana. Bueno, 20 no, pero dame 10. ¡Ven aquí, gordo! Así se hace. Vale, voy a hacer un poquito de tela. ¿Qué tipo de Pals me vienen bien, por ejemplo? ¿Y qué hago con las putas ovejas? ¿Las tiro? ¿O qué? ¿Qué hago con las putísimas ovejas? Tengo que pillar un par de Pokémon que sean buenos para que me suban de nivel, joder. Que estoy subiendo de nivel a putas ovejas. Las ovejas puedes ponerlas a currar. A ver. Pero las ovejas son unas putas inútiles, ¿no? O valen para algo. No tires nada, haz el tutorial, la cama y demás. Ay, que tengo que hacerlo sobre el bajo del techo. Pero no entiendo cómo construyo muros. ¡Oh! Vale, es esto. Creo. ¡Ah! Vale, 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 cabrón. Vale. Es decir... No está conectado al edificio. Esto no es como el ras, ¿no? Hay que hacer una base de madera. Hostia, lo tengo que desmontar todo. Me jodiste por la tienda de campaña de la puta de tu melena. Hostia. No puedo coger un Pokémon que me levanta esto temporalmente. ¿O qué? ¿Hay algún Pokémon que me pueda levantar esto temporalmente? Lo puedo dejar fuera, ¿no? No, no, fuera no. Tu madre me coge los huevos, la gordita. A ver. A ver. Joder, no puedo poner la caja pal dentro de mi casa. La caja pal la tengo que dejar fuera de mi casa. ¿O qué? La caja pal siempre tiene que estar fuera. No se puede poner. Ah, me jodieron por Capilla Sixtina, entonces. Vale, vale, vale. Vale, me voy a hacer una... Mesa de trabajo aquí. No hay ningún botón para encajar. No hay ningún botón que encaje. No hay. Lo tienes que hacer a mano. Parece tu baño sin ventanas. Me hace mucha gracia que digáis... Que digáis y que os riáis de un baño que no tenga ventanas cuando es el lugar en el que más me suda la puta polla tener una ventana teniendo una extracción. O sea, tú miras por la ventana en el baño o algo así. O sea, la gente me dice... No, tal, pero es que no tiene ventanas el baño. Ya, tienen ventanas todas las demás habitaciones de la casa menos el baño. Porque en el baño me la suda. Le pongo una extracción y a tomar por el culo. O sea, ¿para qué cojones voy a priorizar? Tener un baño en una ventana pudiendo tener una habitación con dos ventanas en vez de poner en uno un baño. O sea, la pregunta es... ¿Cómo vas a tener una casa en la que todas las habitaciones tengan ventana? ¿Cómo? ¿Qué es todo el alrededor del edificio? Tu casa. O sea, los demás vecinos viven en el centro y tú vives en todos los bordes del edificio, ¿no? O ¿cómo haces para tener ventanas en todas las habitaciones? O sea, ¿tú tendrías antes una ventana en un baño que dos ventanas en tu habitación? Tener solo una ventana en tu habitación solo. A cambio de poner ahí un baño. O sea, no entiendo. O sea, no lo entiendo, de verdad. ¿Cómo puedes ser tan imbécil? Literalmente mi casa es una ventana gigante. ¿De qué estás hablando? No. Tengo que poner en el baño una ventana también, pero tú eres gilipollas, hombre. ¿Cómo voy a priorizar poner en el baño una ventana, joder? ¿A mí qué me importa? Si tengo una puta extracción de puta madre, coño. ¿Para qué cojones voy a poner una ventana en el baño? Para mirar por la ventana para que me vean la polla mientras me estoy duchando. Pero tú eres gilipollas, hombre. ¿Cómo voy a priorizar poner una ventana en un baño, joder? ¿Eres retrasado o algo así? Oye, ¿qué cojones está pasando? Ahí, joder. De puta madre. ¿Está bien? No está del todo bien, la verdad. Es que no me quiero rayar mucho con esto porque me vuelvo loco. Lo voy a poner así, ya está. Así está bien, así está bien. Y ahora vamos a poner un par de cajitas aquí en plan de almacenaje, ¿vale? Un par de cajitas aquí de almacenaje. Es decir, ve almacenamiento. ¿Cómo que faltan materiales, cabronazo? ¡Hostias! Me falta una puta piedra. Me das por el culo, hijo de la grandísima. Gordo, por experiencia propia, no pongas las cajas dentro de la casa porque se buguean. Mira, mira. Mira, me vas a tocar los cojones. Voy a tener que poner las cajas fuera de la... Pero tú eres gilipollas. Voy a tener que poner las cajas fuera de mi casa. Tú eres un hijo de puta, hombre. Eso es lo que eres. Algo que pese mucho más. Ah, los demás son materiales en plan normal, ¿no? Vale, más. Ah, bueno, tengo que hacer un techo porque me tengo que hacer una cama. Vale, la cama la voy a hacer en esta esquina. O sea, que el techo lo hago en esta esquina. Vamos a ver. Construcción. Vamos a hacer un techito. Muro de triángulo de madera, no. Tejado. Tengo que poner tejado de madera antes de... Supongo que sí. Mira, me vas a tocar los cojones. Vamos. Vale. Aquí puedo poner la putísima cama ya o me vais a seguir jodiendo por Capilla Sixtrina, por favor. Venga. ¡Quítate, gordo! ¡Que te quites, coño! ¡Dios! ¡Te quieres quitar! ¡Quita, imbécil! ¡Te quieres largar, ostión! ¡Fuera de mi puta vista, gordo! ¡Joder! ¡Que habrá el muro ahí! No sé si habrá el muro ahí. ¡Ay, que me estoy muriendo! ¡Vale! 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 ¡Le he dejado guapa, guapa la casa! ¡Le he dejado guapa, guapa la casa! ¡No me digáis que no, eh! Quiero que me deis la enhorabuena por la casa o no continuamos en directo. Quiero que todos los que estéis ahora mismo en el chat me deis la enhorabuena por lo bonita que he dejado la casa. Todos los del chat dándome la enhorabuena ahora mismo o no continuamos. O me dais la enhorabuena o no continuamos. O me dais la enhorabuena o no continuamos. Me lo merezco. ¿Me lo merezco o no me lo merezco? ¡Dádmelo enhorabuena, retrasados! ¡Oh! ¡Oh, el paracaídas! Paracaídas normal. Con el paracaídas normal ya vamos tirandillo ahora en early game. Me tengo que hacer un traje también. Voy a hacerme uno. Ahora. Porque voy en cueros. Bien. Planeador. ¡Oh, fucking no sé qué! Y ahora. Los tambores. Traje de tela. Me lo hago. Ven, gordo, ayúdame. Ven, gordo, ayúdame. Dale de comer a tus empleados, maldito explotador. Que me coman la puta polla. Los mierdas de los pals. Que me coman la puta polla y que trabajen. ¡Oh! Vaya traje, ¿no? ¿Cómo es que he representado tanto? Buah, que las texturas al estar gordo se ven fatal, tú. Vale, a dormir. Todo bugueado el brazo, sí, tío. No me lo tenía que haber hecho tan gordo. Vale, ahora me tengo que hacer pokeballs. Unas cuantas. ¿Cuántas me puedo hacer? ¡Tres! Hostia, pero es que no tengo piedras. Voy a ir a picar esta puta piedra. Oye, ¿por qué no viene el gordo a ayudarme a picar la piedra? Ah, vale, es que él está picando su puta propia piedra, ¿qué? Voy a ir a coger lo que haya picado. No, pero esto no se puede picar. Ah, míralo. No, esto se lo voy a dejar que la vaya picando él, ¿eh? Que él lo va haciendo como un puto pro. Vale, creo que puedo hacer un upgrade ahora, ¿eh? Correcto, mejoro la base. Construir una caja con cebo y construir una cama pal de paja. Vale. Una fogata no estaría tampoco mal, quizás, hacerla. Mira, una cama pal de paja. La cama pal de paja, ¿qué es lo que me pide? Ah, no, la cama pal de paja será construcción, en plan así. Cama pal de paja. Vale, vamos a hacerla. Ahí está. Ayúdame, gordo. Que es tu puta cama. So, que hasta haces el gamer y por los videojuegos no hiciste nada. Ay. Es increíble que un comentario de YouTube haya llegado tan lejos del momo. Vale. Arco anticuado. Me falta un poquillo de madera, no pasa nada. ¿Qué era lo otro que me pedía esto? ¿Qué eres imbécil? ¿Tengo que construir tres camas? Hostias. Vale, para tres pals. Vale, pero es que yo tengo tres pals que poder poner a trabajar. Ah. ¿Cómo sé qué cosas pueden hacer en mi casa cada uno de los pals? ¿Y cómo mando a las putas ovejas a tomar por el culo? ¿Cómo sé a qué se dedica cada cosa? En los iconos. Mira, esta coge cajas. Es que no sé qué es cada icono. No puedo seleccionar cada icono. O sea, ver lo que hace cada icono. No puedo mirarlo. En la F. Trabajo manual. Tala. Transporte. Ganadería. Minería. Enfriamiento. Recolección. Oh, vale. ¿Qué es lo verde? Recolección. Recolección y trabajo manual. Transporte. Recolección. Siembra. Vale, o sea, que tengo pokémons de mierda, ¿no? Para la casa. Bueno, voy a meter uno de transporte. Y voy a meter uno de trabajo manual, si lo tengo. Ah, este también tiene trabajo manual. Pues dos. Lo tengo por ahí. Vamos a hacernos unas cuantas. Mírales las pasivas, las pasivas. A ver, ahora dármelo. ¿Cuántas horas llevo con este micrófono? Llevo unas cuantas, ¿eh? Y aguanta. Eso sí, le queda poca batería, por lo que veo. Le queda poca batería. Ahora, cuando se la acabe, me las meto por el culo. Vale. Te mueres por hambre. Vale, tengo que hacer tres camas y lo otro, ¿qué era? Construir una caja con cebo. Una caja con cebo. Eso debe ser en tecnología. Una caja con cebo. Veinte de madera. ¿Cuánto hueco llevo? Bastante. El gato tiene hambre. Que se joda, hostia. No, no, le doy de comida, le doy de comida. Los vídeos de pandemia son las epidemias de un cabrón masoquista que se corta un tendón mientras ve la revista del corazón. Por la vista intimido al artista, impostor, es un miedo mejor. ¿Cómo le doy de comer al gato? ¿Cómo le doy de comer al gato? Ah, se le da desde la caja de mi enorme cebo. Vale, ahora es de día. Y si es de día, meto luces. La caja de cebo la pondré al lado de las capas. No lo sé. Vamos a ver. Ahí está. Vale, y ahora tengo que hacer infraestructura, otra cama. Infraestructura. Mierda, no me llega. O sí. Joder, la voy a tener que poner aquí. Apartad, gordas. Apartad. A currar. Las camas y el cebo fuera. Cállate. Vale. Cuatro de siete. Construir fogata, plantación de vallas y soltar a un pal de trabajo en la base. Una plantación de vallas. Plantación de vallas. Vale, siembra. Perdón. Perdón. Y una fogata. ¿Qué material hace falta? Madera. ¿Les pagas al mes a esos bichos al menos? Sí, les pago con hostias. Joder. Hay pals que te ayudan a sembrar así como a regar ese coso. Mmm. Ok. A ver, vamos a ir ahora a capturar pals. Que no sean putas ovejas. ¿Puedo dejar un par de comidas ahí? En plan así. Y que se las coman. Míralo. Come, gordo. ¡Qué buen corrito! No comas tanto, gordo. No hace falta que comas más. Hombre, te las has comido todas, gordo. No, sí. Bueno, ya, claro. Te las has fundido. Ah, vale. Te has comido la mitad. Bueno, está bien. Me cago en su puta madre el gordo de mierda. Vale. Vale, construir una fogata. Vale, una fogatita. Mejoramos. Construir una mesa de elaboración de equipo pal. Una mesa de elaboración de equipo pal. Bueno, la mesa de reparación la voy a aprender también. Arco de fuego. Oh. Flecha incendiaria. ¿Qué es lo que ha dicho? Un ar... Una... No sé qué es lo que me ha dicho. Una mesa de elaboración de equipo pal. Es esto. Es esta. Es la de level 6. Ah, esta. Vale. Tienes una pal que siembra. Hostia, de puta madre. Ahora la saco. Es verdad, sí. Sí que tengo una que siembra. Tengo que irme ahora a capturar pokémons, ¿eh? Porque tengo todos los pokémons hechos mierda. O sea, son todos ovejas, tío. Ahora voy a capturar, ¿eh? Pero... Pero estoy haciendo esto porque lo quiero hacer porque me quedan dos levels ya. ¿Qué tal está el juego? De momento bien. O sea, me está pareciendo... Está bien. Es un early access. Está bien. ¿Vale? On point. Vamos para allá. Vale, con esto tendríamos... La mesa... Bueno, la mesa puede que la deje fuera, ¿eh? Porque aquí quiero dejar cosas de construcción y tal. Así que yo creo que la mesa... Me parece a mí... De producción... De elaboración de equipo pal. A ver, es una mesa al fin y al cabo. La puedo poner aquí. Ahora voy a poner aquí. ¿Esto es para jugar solo o es online? De las dos formas. Puedes jugar con amigos o puedes jugar tú solo. ¿Vale? Estatua de poder. Estatua de poder. Fragmento de pallium. Hostia, eso tengo que ir a las minas. A las minas Tirith. Vale, vamos a darnos una vueltecita. Y pillamos un poquito de mandanga, ¿vale? Vamos a pillar algún Pokémon y alguna cosa. ¿Qué equipo me llevo de Pokémons? A ver, lo primero. Pulse. No quiero capturar todo el rato al mismo Pokémon. Voy a dejar uno de los que construyen y este me lo voy a llevar. O sea, este para aquí. Este para aquí. Este para aquí. Este para aquí. Voy a llevarme a este. Voy a llevarme a estos dos Pokémon de momento. Y quiero dejar a uno que siembra. Que es este, creo. Este siembra, creo. A ver. Qué buen trabajo, gordo. Mira qué buen trabajo hace el gordo. Está guapo, tío. La verdad, ¿eh? Está guapo. Felicidades por todos, Xokitas. Te dejé un MD en Insta. Te dejé todo lo bueno, tío. Muchas gracias. Que me han llegado miles y miles de mensajes en Instagram, tío. Y no he podido leer la mayoría. Lo siento, ¿eh? Pero muchas gracias a todos por los mensajes. He leído alguno y tal. Pero la mayoría no los contesto porque... Porque luego... Luego tengo que... Me siento con la necesidad de contestarte. ¿Sabes? Una vez te contesto una vez, me siento con la necesidad de contestarte. Y no quiero acobiarme. Entonces, por eso no contesto los mensajes de Instagram. Porque me llegan cientos o miles cada día. Y es demasiado, ¿sabes? No puedo contestarlos. Pero gracias, ¿eh? O sea, me alegro de que... De que te haya molado la casa. Y gracias por el mensaje. Te lo agradezco mucho. Vale. Estos hilitos los vamos a dejar aquí. ¿Y qué más? Nada. No llevo mucho peso encima. Llevo 200 kilos. La maderita la puedo dejar por aquí. Y está bien. Está bien. Vale. La estatua de poder, ¿qué es lo que me pedía? Habíamos visto. Fragmento de Paldium. Vale. ¿Qué os parece si damos una vueltecita? Buah. Va a anochecer, ¿eh? Voy a dormir en patatas. Cuando duermes, duermes hasta la mañana. Siempre. No. Vale. O sea, solamente duermes cuando... Es que ya está a punto de anochecer. ¿Verdad? Queda poco. Vale. Vamos a dar una vuelta mientras. Iglesia abandonada. Ok. Vamos a capturar un poquito. Información. Pals. 5 de 5. Los que no tienen cama se ponen en mal humor. Me cago en tu madre, la gordita, la que me jode por el casillo. Vamos a capturar un poquito. Vamos a capturar un poquito. Joder, lo que me está costando. Ahí está. Joder, no la riega el gordo pestilente. Hostia, son unos hijos de puta, coño. Se las tengo que regar yo. Me cago en su putísima madre, hombre. No la riega el gordo cabezón. Hace falta otro que riegue. Uno de agua. Oh, me cogiste de la polla, hijo de la gran volándote. La sal muera. Vale, cojo ahora uno de agua, que se encargue. Está guapo eso. Es un buen sistema. Mola. Pero primero siembra. Ya sembró el otro. Oye, ¿qué hago con los Pokémon? ¿Los tiro? ¿O qué? ¿Qué hago con todas estas putas ovejas? Los quiero lanzar a la mierda. Los puedo lanzar, pero a tomar por el culo. Los puedes vender. ¿Dónde los vendo? Se venden más adelante. Vale, pues los guardo entonces. Vale, vamos a capturar un poquito. Va a anochecer, pero me da igual. ¿A dónde vamos a capturar? Vamos a ver qué hay aquí en los alrededores, que no lo he descubierto aún. Vamos a pillar el huevete este. ¿Quién es la niña que está en la cocina? ¡Oh, vaya pro! ¡No, loco, poquito, que dura! ¡Hostia, pero puedes seguir nadando sin energía! ¡Oh, bueno, eso está bien, tío! ¡Buah, pero me está costando vida! Pues estoy muerto. Estoy muerto. A no ser que... ¡Oh! ¡Oh! ¡Cozmo de absoluto, chicos! Vale, esto es el pal, digo, que necesito, ¿verdad? Perfecto. Perfecto. El buen Paldium. Voy a coger las vallas porque... Comida tampoco es que tenga mucha. Así que voy a ir bien comido. ¡Mira, mira, mira! Un Pokémon de tipo agua. ¡Atácale, gordo! ¡Ay, no, no, no! ¡Que tú eres tipo fuego! Ven, 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 ven. Joder, es que justo tengo un tipo fuego aquí. Métele tú. Necesito un arco para pegarle a este tipo de Pokémon, tío. Necesito un arco y es de noche. ¡Hostia, un tipo eléctrico! Bueno, tipo eléctrico sí que lo voy a pillar. Vamos. Ven tú pa' aquí. Ven, gordo. Tú tienes que regarme la puta casa. Agua y hielo, además, ¿eh? Con modo de absoluto. Le voy a tirar una puta Pokémon. ¡Atácale! ¿Por qué no me ataca el Pokémon este, tío? ¡Oh, no! 51. ¡Oh, fucking no sé qué! ¡Oh, fucking opciones! ¡That's right, baby! ¡Ah! Vale, vamos pa' casa. ¡No le pegas! ¡Le pego si me sale de la polla, retrasado! A ver. Este Pokémon no lo tengo, ¿no? Este creo que no lo tengo. Sigo planta, ¿eh? ¡No toma! ¡Easy! ¡Oh, baby! ¡Dos Pokémon! ¡Oh! Nice. Vamos. Adicción al trabajo tiene este. Adicción al trabajo. A este lo voy a poner full esclavo, ¿eh? Full esclavitud. A este tío. Vale. Vale. Este tiene tal. Y este tiene... ¡Wow! Este es Jesucristo. ¡Hostias! Este es Jesús. Mira todas las cosas que hace. ¡Hostia! Este es la hostia. Adicción al trabajo este también, ¿eh? A la mierda. General de asalto. ¿Qué es general de asalto? Aumenta el ataque del jugador en un 10%. ¡Qué tocho, chaval! ¡Hostia! Este es un puto pro. A ver lo de adicto al trabajo, que es lo que hace exactamente. La core baja un 15% menos. O sea, que aguanta mucho más tiempo trabajando, ¿no? ¡Uh! Muy bien, muy bien, muy bien. Y este tala y hace de todo. Y este riega. Perfecto. Lo que me hacía falta. Vale. Die Dream, a este lo voy a llevar a leña. ¿Qué hace? Aumenta el leño de los ataques de tierra en un 10% de los ataques de agua y los ataques de oscuridad. Ok. También tiene recolección y tal, pero no me importa. Este está bien porque pega muy fuerte. ¿Cómo se llama tu team? Mi team se llama el Team Esclavitud. Es un nombre que es preciso en cuanto a... Vale. Vale, vamos a dormir. Oye, ¿pero por qué está tan enfadado el gordo? Holgazanería y cobardía, ¿por qué? ¿Por qué está tan enfadado el gordo? Está durmiendo del estrés. Ostias. Está muy jodido mi veleta. Bueno, que duermo un poco. Está bien. Vale, necesito hacerme muchas de estas, tío. Muchas. O sea, todas las que pueda. Max. Vamos. Ahorita hacerme de estas un puto camión. Y encima las necesito ahora para craftear. Tengo que hacerme mil más. ¿Cuánto me quedará del pico? No sé cuánto me quedará del pico, pero no mucho, seguro. ¿Cuánto me queda del pico? Bueno, el pico lo tengo a la mitad. Voy a pillar un poquito más de... de piedras azules que necesito. Pongo el sembrador también. Ah, es verdad. Para que esté generando vallas, ¿no? Aunque, bueno, las vallas son una mierda, ¿no? O sea, realmente. Pero sí. Acabo de llegar. Se ve muy oscuro, ¿no? ¿Oscuro el qué? Se ve oscuro. Ah, bueno, se me veía a mí un poco oscuro. Sí, claro, porque es de noche. Y porque no tengo todas las putas luces en la cara. Pero se ve muy oscuro. Déjame ver en el directo. No, se ve de puta madre. Joder, como que muy oscuro. Esto es gilipollas. Vale, eso tengo que pillarlo. La cuestión es... ¿Lo puedo pillar? Un justito. Vale, esto lo vamos a pillarlo íntegro. Íntegro, pero íntegro. Y voy a pillar un par de ellas, ¿eh? Voy a pillar un par de ellas que estoy un poquito fundado. Contra el suelo. Perfecto. Vale, esto me ha dado cinco. Me viene genial. Oye, le falta un minimapa a este juego, ¿no? ¿O qué? Oye, si veis algún Pokémon que esté guapo, me lo decís, ¿eh? Que yo no me entero. Uh, y hay teleport aquí. Vamos a pillarlo. Al principio aguantas muy poquito tiempo volando, tío. Muy, 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 muy poquito. Me cago en... Una puta cueva. ¡Entrar en la mazmorra! Y en caer un concentra super rastradilla y exaltabosol y un neum. Hay una puta mazmorra aquí, tío. ¿Le meto o qué? Buah, me van a chuchotear, ¿no? Level 13, ¿cómo sabes el level? Oh, lo pone ahí. Level 13, el boss. Oh, qué guapo. No, hay que esperar un poquito. Hay que esperar un poquito. Hay que esperar un poquito. Vamos a primero tener un arma ranged y tal. Y luego vamos a alguna mazmorrita, que mola. Oye, pues está bien el juego, tío. A mí no me está desagradando en absoluto, ¿eh? Me está pareciendo que está bien, coño. Obviamente tiene muchas cosas... Carencias. ¿Esto qué cojones es? Le falta un minimapa, tío, al juego. Eso sí. Un minimapa le vendría bien. ¡Hostias! Un erguer. Esto me dará bastante experiencia, ¿no? Yo creo. ¡Hostia! ¡Me la han tumbado! Uf, no me ha dado de milagro, tú. ¡No! ¿Lo pilló? ¡Lo pillé! Lo pillé, lo pillé. ¡Worth it! ¡Worth it! ¿Dónde está el lámparón? Ahí. Uf, lo pillé de puto milagro, chaval. Pero lo pillé, lo pillé. Menos mal que no fallé el disparo. O sea, me es worth morir a cambio de pillarlo. Porque ese Pokémon será bueno, tío. Es de nivel... Era un nivel alto, tío. Lo dejé bastante low. Vaya. Vaya. Que el parapente también lo pierdes. ¡Kek! ¡Kek! Vale. Buah, me reventó a dos o tres Pokémon, ¿eh? ¡Ah, mira! Este no me lo mató, ¿eh? A este no me lo mató. Me lo debía dejar súper low. Súper, súper low. Oye, ¿por qué hay un Pokémon aquí apresado? Le quiero ayudar, tío. Ese Pokémon no es el mío, ¿no? No me va a haber capturado. Mi enorme coyuntura. ¡Oh! No lo tengo ni que capturar. Simplemente se me mete por casinos. Oh, está guay eso. Vale, vale, vale. Este tío se ha quedado en tono sepia, por lo que veo. Ah, porque es que esto debería estar custodiado, ¿no? O sea, debería estar custodiado por esos hijos de la gran volando. ¿Qué te pasa, tío? Oye, lo he capturado, ¿verdad, el Pokémon? Me gustaría verlo. Los ciervos lo mataron. A los otros tíos. Sí, seguramente sí. Lo llevas encima. ¡Ah! ¡Oh! Hostias, este... Cuidado, ¿eh? Level 8 me viene. Cuidado. Este seguramente sea bueno, ¿no? ¿Tienes TP con él, Zelda? Pa' volver. Hay TPs, pero tienes que estar desde un TP para teletransportarte. O sea, no puedes pegar el teleport a donde tú quieras. ¡Ah! ¡Es una puta montura! ¡Me estás jodiendo! ¿Cómo me subo? ¿Cómo me subo? ¡Ah! ¡Necesitas craftear el arnés! ¡Ah! Vale, voy a pillar las piedrecitas de aquí. Que a eso venía. ¡Uh! Un cofre ahí. Vale la pena ir a por el cofre. O sea, ¿los cofres pueden tirar alguna cosa guapa? ¿O son todos una puta mierda? Tienes que fabricar la montura. Sí, ahora la fabrico. Al nivel 12 pillas el arnés. Ah, vale. No lo puedo pillar aún. Vale, ok. Me cago en la puta. Se me ha roto el pico. Vale, voy a seguir picando hasta terminar esta piedra. Hasta la piedra. Lo tiro. Oye, Juan. Juan Dish. Si te estás aburriendo. Mira. Ya te pego yo una limpiada. Pero facilito, vamos. Que yo soy experto en limpiar niños. ¿Qué haces con la puta foto de Lewandowski, tío? Cállate un poco con la puta boca. Anda, que te has visto tres partidos en tu vida. Que tienes 16 años. Qué poca personalidad. A ver. Vamos para allá. Correcto. Ahí. Bueno, esto lo voy a tener que tirar. ¿Lo puedo reparar esto? ¿Lo puedo reparar esto? En vez de tener que estar tirando todo el rato los objetos. ¿O no? ¿Sí? De puta madre. Vale, pues vamos a intentarlo. ¿Me vale la pena ir a por el cofre? ¿Creéis que vale la pena? A ver. Voy a pillarlo. Just in case, tío. Guau. ¿Cómo se gasta, eh? A ver. Entiendo. Me cago en la madre que me parió. No he llegado. Hostia. Pero esto es un desfase. Me acaban de hundir, eh. Espérate. 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 ¿A qué hago? Aquí hago pie. Aquí hago pie. Que estoy gordo, pero soy alto. Como en la vida real. Estoy gordo, pero no soy un tapón. Monedas de oro, esferas de pal. Hostia, tres pokébol. Me vienen de puta madre. Casi me ahorro tener que farmearlas, tío. Una megaesfera. ¿Qué es la megaesfera? Sirven para atrapar los pals al lanzarlas hacia ellos. Son de buena calidad y permiten atrapar más variedad de pals. Mierda, me fumé un pelícano. La megaesfera ahí abajo. Megaesfera o esfera normal. Me recuerda mucho a que me den por culo. Subnormal de mierda. Hay gilipollas. Vamos. Le falta un minimapa a este juego. Un minimapita y con eso estamos. No puedo picar esto, no puedo picarlo. Es que tardo una hora con esto. Tengo que hacerme la mesa de reparación. Tú eres la megaesfera, no proyectéis. ¿Y estos gilipollas? Ayúdame. ¡Toma! Pero este Pokémon es Jesucristo. Tiene dos habilidades. ¡Qué tocho, chaval! La limpiada. Hostias, pero este es muy tocho, cabrón. Te pega como un puto camión. Los otros Pokémon son unos Pusis, compadraos. Me cago en la puta. Chicos, tengo que ir a mear. Ver las recientes. Tienes... 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 ¡Gracias! 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 No me habéis oído mear ahora, ¿no? ¿O sí? ¡No! 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 Primer girito en la casa nueva, mira, retrasado ¡Flaques retrasado de mierda! ¡Me vas a dar por culo de esta puta casa también! ¡Retrasado imbécil! ¡Mala mierda! ¡Joder! ¡Hijo de puta! Vale Bueno, hemos hecho un buen progres Necesito reparar lo primero Necesito reparar porque tengo la cara metida en el culo Veamos ¿Cuál es la mesita de repaire? Pues es una buena pregunta esa Mesa de reparación Vale, me piden madera Joder, la puta madera La madre de Cristo Greta Thunberg estaría orgullosa Oye, mis Pokémon están todo el rato jodidos ¿Qué les pasa? De momento voy a ir con el caballo, eh O sea, el caballo Me cago en Cristo Bueno, el caballo, el ciervo este Se me ha roto también esta, tío Se me han roto las dos, tío Me cago en mi puta madre Me cago en mi puta madre, tío Me cago en mi puta madre Mesa de reparación Vale, monto la mesa de reparación Y con la mesa de reparación Joder, la verdad es que me ayudan todos Está muy bien, la verdad Oye, y las putas vallas No las puedo dejar aquí Ah, mira, ya comen de las vallas ¡Qué bien! ¡Qué buen trabajo, gordos! ¡Qué buen trabajo, gordos! ¡Hostia, el sparkly lo tengo muerto! Tengo que dejarlo aquí Y que se resucite Daen La vixi Vixi vale para algo, resistente ¿Qué es resistente? Menos 10% de defensa ¡Ah, técnica pasiva negativa! Tiene una característica negativa También te pueden tocar características negativas ¡Hostia, eso es un liadón, la verdad! Vale, o sea que este Pokémon Es una mierda como un piano, vale Te pueden tocar características negativas Vale, 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 vale Vale, reparamos Esto, ¿cuánto? Dos y dos Vale, reparao Reparar Perfecto Hambre A tomar por culo Algo más Nada más, ¿no? Puedes mejorar parámetros de tu personaje Desde el inventario Inventario, mejorar parámetros Vale, seguimos mejorando la carga Seguimos mejorando la carga, chicos Es que de momento Vida, energía A ver, la energía Buah, hundiría mejorarla un poquito, la verdad ¿Empezamos a mejorar ya un poquito la energía o qué? Es que la energía la tengo pocha La verdad Igual me empieza a subir ya un poquito la energía Me voy a poner una última en carga Voy sí con 600 de carga Y voy a empezar a darle la energía, ¿vale? O sea, yo creo que carga 600 Es una buena cantidad ya O sea, ya puedo llevar bastantes cosas así Pero ahora ya vamos a meternos un poquito de energía Bien Vamos a Espera Déjame mirar que me habían pedido aquí Me pide estatua de poder, vale Estatua de poder estaba aquí, ¿verdad? La puedo poner ya, ¿eh? Venid a ayudarme, gordos Así Riega Riega Riega, gordo ¡Qué buen sistema de riego! Lo que riega este tío, chaval ¡Dios! ¡Qué capacidad enorme riego tiene! ¡God damn! Oye, ¿qué? Tú estás con hambre siempre, gordo Vale, tengo un montón de mierda yo, pero no pasa nada Ah, voy a craftearme un arco, tío Voy a craftearme un arco, tío ¿Qué me pide el arco, bueno? Arco articulado Flechas incendiarias Pero yo no tenía un arco que era un poco mejor Ah, este Arco de fuego Arco que inflique daño de fuego Se carga con flecha incendiaria Ah, es que tiene que llevar el arco especial Flecha especial para el arco especial Y te pide órganos de ignición Ah, no, me comes toda la polla, vamos Me voy a hacer un arco normal, entonces Me voy a hacer un arco normal Me talo un par de árboles y me hago un arco normal Me talo un par de árboles y me hago un arco normal Me talo un par de árboles y me hago un arco normal El ciervo tala madera Ya, a ver, tengo varios que talan madera ya Alredo Creo No No Pues igual no El verde por qué cojones no hace nada Este por qué cojones no hace nada Porque es vegano Vale A ver, entonces lo que necesito ahora es ¿Qué es lo que necesito yo ahora? Pues es una buena pregunta Necesito Un momento Mejorar la base Trituradora Cantera Y zona de tala Vale, ¿y esto para qué sirve? Fortalece las capacidades propias Mejorar Vale Ahora tengo más poder de captura ¡Oh! Y a ver, ¿fortalecer a los estos? ¡Oh! Puedo mejorarles las pollas de gastronomía ¡Oh! Y ahora con una de estas más me mejoro la captura otra vez ¡Oh! Interesante, vale O sea que para eso valen O sea que para eso valen Vale, Gucci Vale, tendría que hacer más camas si no me apetece hacer más Además no me caben, ¿no? O sea... Creo que no puedo poner ninguna cama más aquí Eh... A mí, a mí, a mí, a mí sí que puedo Ahora voy a poner aquí fuera La pongo aquí y me la pela La pongo aquí y me la pela Que se le queme en la puta hoguera Este va a dormir calentito Este que duerme así Me suda la polla, tío Estoy hasta los cojones Eh... Vale, así ya pueden dormir todos A dormir Es mucho mejor el arco triple Pero el arco triple no lo puedo hacer, Colegón O sea, el arco triple es tecnología Arco venenoso tengo aquí Y flechas venenosas Pero quiero un arco que no me pida una flecha específica Que me pide glándula venenosa, colega O sea, ¿cuál es el arco triple? Yo no tengo ningún arco triple aquí Lanza de metal Ballesta de flechas incendiarias ¿Dónde está el arco triple? Yo no lo veo El arnés de Fox, pero el arnés de Fox es de este level, me habéis dicho Mira, arnés Sillin de... Eyck Thraid Fierder Es el level 10, tranquilamente Vale, vale, no hay... ¡Hostias! Me cago en la puta, vienen a por nosotros Vamos, boss ¡Hostias! ¡Dale, boss! ¡Ayúdame! ¡Oye, pero quiero capturar una, no! ¡Mierda! A ver si lo capturo ¡Lo pillé, eh! ¡Lo pillé! ¡Uh, pillé uno de ellos! A ver si es bueno ¡Ay, no pillé al arcanine este, tío! That's unfortunate, man ¿Cómo veía mis, mis pokémons? ¿Cómo veía mis putos pokémons? ¿Dónde se veían los, los, los pokémons, chicos? Que no me acuerdo Aquí, palco, digo ¡Este! ¡A ver! ¡Es eléctrico! Joder, no lo puedo... Me cago en mi madre ¿No lo puedo mirar aquí? ¡Oscuridad! Y es masoca Más 15% de defesa, menos 15% de ataque Me tocaste la polla, tío ¡Oh! Tiro tóxico Lanza un barro venenoso contra el rival De tipo oscuro ¡Ah, bueno! Bueno, bueno Nada, es flojete Es flojete, es flojete O sea, es que mira este Este tiene levantacuernos Que pega un cañonazo Y luego tiro poderoso O sea, tiene dos ataques Y pega como un camión Es level 8, tío Es muy bueno este Es muy bueno este ¿No debería de ser al revés? Sí Debería tener baja la defensa Y alto el ataque Es cierto Es cierto Esos son factos That's a fact Y es muy bueno talando este Pero no lo puedo dejar aquí Es mi mejor Pokémon probable Bueno, este con orbe oscuro y tiro tóxico Es bastante bueno también, eh ¿Qué opináis? Bueno, tengo que llevar varios Pokémon que estén bien, ¿verdad? O sea, voy a llevarlos a todos subidos Mira, este tiene un ataque de tipo tierra y ataque de tipo fuego Eso está bien, tío Mira las pasivas del compañero ¿De qué compañero? Shokas, ¿cómo se verán las luces de atrás apagadas? Así Así se ve Yo cuando, cuando juegue al Rust o juegue cosas así Tendré estas luces Así O sea, joder, puta Eh... Tendré estas luces así, simplemente O sea, no me importa tener unas luces u otras Yo veo bien con todo Vale, voy a dejar aquí los hilitos ¿Cómo que una esfera pal? ¿Dónde están las otras nueve? Aquí, coño Vale Madera La mega esfera me la llevo El hueso me lo llevo ¿Qué tengo que dejar de aquí? Piedras, maderas, nada Vale, nos vamos Vale, quiero subir un poquito Tengo que capturar 30 pais y evolucionar un level más Vale, voy a cumplir todo eso Y enfréntate al torre de la sindicato Hostia, eso será difícil, eh Eso será difícil Vale, tengo que construir una trituradora Una cantera y una zona de tala, vale Trituradora, cantera y zona de tala Vamos, vamos a aprenderlas Trituradora Cantera Zona de tala y cantera Vale, vamos a ver qué me pide cada cosa Veamos Trituradora Vale Vale, zona de tala 50 de madera Su putisima madre me cago Vamos a ver Vale, tengo más ganas de poderme montar en este Perfecto Zona de tala La zona de tala que sirve para que me den por el culo Te quieres apartar pollo de los cojones La zona de tala simplemente es un sitio donde se regeneran árboles todo el rato O algo así Es eso o es otra cosa ¿Por qué no me dejas hijo de la grande? Buah, como cunde que todos los pokémons también te ayuden tío, los pals Vale, así se hace en cero coma Vale, así se hace en cero coma De puta madre Tres, dos, uno Y ahora un couch ¿Y ahora qué nos ponemos por aquí? Tengo que hacer, zona de tala, una cantera también Esto es para farmia, para piedra Oh, esto está de puta madre entonces Buah, pues las voy a tener ahí juntitas yo creo Vale Shoka, si te ves todo negro el fondo Es que tuve un problema con el croma En el vídeo de la casa nueva Utilizábamos un croma de IA Para enseñar una casa nueva que realmente sigo viviendo en la casa de siempre Pero se me jodió la broma y entonces pues Ahora el croma no funciona así que Ya pasa tío, porque total ya me descubrieron Me hicieron un hilo en twitter Desmintiendo que me he comprado una choza de dos kilos tío Y he dicho mira tío Ya me han pillado tío Ya no hay nada más que hacer O sea ahora ya de periós al río La he puesto al revés Me cago en Jesús Ah no, 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 no la puse bien es al más puro Age of Empires esto al más puro Age of Empires esto y que es lo último que tengo que hacerme una trituradora que me pide piedra, fragmentos y madera, vale, los fragmentos creo que los puedo pillar aquí al lado creo que había un par de ellos que picar mira, ahí tengo un par de ellos me habrá seis ahí, igual hay cinco si tengo suerte con el RNG puede que saque seis vamos a ver ah, mira, hay otro abajo, de puta madre mira, uno dos, tres ahí sí me da cinco cinco, ah, vale yo creo que puede que siempre dé cinco bien vamos para arriba vale, tecnología llave de cobre esto es para abrir ciertas puertas o ciertos cofres o sea, que habrá algunos que estén cerrados ok me falta piedra ah, vale pero aquí no puedo picarla trituradora me cago en su puta madre me faltan cinco más voy a terminar esta puta piedra que me tiene hasta los cofres la tomo por el culo veamos trituradora utensilio que puede triturar piedra y madera vale, pues lo voy a poner al lado de la piedra y de la madera aquí ahí está joder, la he puesto de lado tú ahí está bueno, no la he puesto demasiado bien pero bueno vamos a ponerla qué diferente se ve el juego en Steam del gordito a comparación con el del cangrejo ya, es que la peña la peña a mí me decía no tal no hay tanta diferencia tal sí que la hay, tío yo trabajo de VFX de verdad o sea, literalmente yo hacía efectos especiales en cosas, tío o sea, yo me fijo mazo en las imágenes y controlo del tema y sé cuando un ordenador tiene unas capacidades y cuando tiene otras porque lo leo lo investigo y soy consciente de que un ordenador cuando lo ves cuando estás streameando con una cierta capacidad del ordenador se ve ese rendimiento reflejado en una pantalla que esté bien obviamente hay pantallas en las que da igual pero tío un tío que me esté viendo en un PC cabronazo va a ver mi directo mucho mejor que todos los directos del mundo o sea, simplemente porque no hay nadie que esté streameando en slow, tío no hay nadie nadie encuentro un streamer que esté streameando en slow no hay nadie que streamea en slow al menos no grande a lo mejor hay un random con 50 viewers que tiene 150.000 euros en el banco y que se ha montado una dual PC setup de 20.000 euros y entonces pues sí lo tiene pero yo no conozco a nadie tío de los streamers grandes no hay nadie que lo tenga tío y lo harán ya verás confía en mí confía en mí lo harán si son listos o si les importa que puede que no les importe lo harán ya verás porque la diferencia de calidad es demencial colega o sea, es demencial no tiene sentido no tiene ningún tipo de sentido la diferencia y ya verás el BOD ya verás el BOD cuando lo saquen el Shock Astv ahí sí que lo vas a notar la diferencia o sea, la diferencia en el BOD es una puta locura o sea, es 5-10 veces superior a lo que estás viendo si ahora crees que lo estás viendo bien espérate al BOD del Shock Astv eso sí que es una puta locura vale vale, hay que meter un grade pam completada y se quita vale, ahora tengo 30 pals vamos a por ellos necesito un par de pokeballs si puedo, por favor es que tengo muy poquitas ¿cuántas me puedo hacer? solo 9 bueno, me las hago si pones al lado de la si píllate el escudo ya que es muy importante hostia, que hay escudo me cago en la puta no me fijé ¿cuál es el escudo? escudo, escudo, escudo escudo, escudo ah, joder es que no lo he aprendido es que no lo he aprendido chicos vale, vamos a aprenderlo sí, sí, sí escudo seguro coño como no voy a llevar escudo escudo de calle vale, me faltan paldiums entonces y piedras vale ok vale paldiums y piedras chachi vamos a por ellos no tienes ni la menor idea de lo ansioso que estoy por ver el BOD ya verás, tío yo también estoy ansioso por verlo yo también lo estoy y es que yo soy un poco enfermo de estas cosas y tengo más o ganas de terminar el directo resubir el el BOD y ver la super calidad a la que está porque además es que es una prueba porque este es el primer BOD en el que tengo que decir que el BOD no el de Twitch el de Twitch se va a ver como esto yo hablo del BOD que estoy grabando yo estoy grabando esto que estoy emitiendo es decir yo no voy a resubir lo de Shockastv esto que estás viendo lo voy a resubir en mucha más calidad o sea es el BOD entre comillas o sea es una grabación del BOD porque lo que me voy a subir no es el BOD es una grabación entonces lo llamo BOD para que la gente entienda lo que quiero decir pero no es realmente un BOD el BOD es lo que queda en Twitch y eso no lo voy a resubir vale vamos a ver vale tengo que pillar las piedras azules hay alguna espérate pero aquí no ah bueno es que estas me las he cargado no 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 tengo que ir para otro lado tengo que ir para otro lado a esas vamos para esas pasa que es que esto se me gasta rapidísimo tengo que subirme la la estamina o estoy jodido o estoy jodido oye esos putos bichos que son tío voy a capturar uno toco toco me cago en su puta madre me cago en su puta madre me jodieron por la capilla sextina hijos de la gran puta eran pájaros explosivos como los del Felipe pájaros bomba tío su puta madre tío y me mataron a este hostia que cagadón tío hostia pero corrían muchísimo tío no podía huir de ellos o sea huí del primero el primero le evité pero al segundo me pilló o sea me quedé sin estamina me cago en la puta que me parió tío voy a ponerme a este de primero bueno este este tiene que pegar duro también este tiene que pegar duro también ya ya los tengo subidos se inmolaron los hijos de puta me quedé sin estamina no podía correr más es que esto gasta muchísimo o sea con el esquive tengo que tener cuidado pero claro no sabía cuando explotaba exactamente mira los putos cadáveres tío de los pájaros bomba bomba mira pulo más lana uy va que andan vale por allí tengo tengo piedras oh mira tengo aquí tengo aquí vamos a pillarlo 50 luces en casa ¿por qué no prende alguna? porque me comes la polla pedazo de hijo de la gran puta voy a pillarlas todas hay que ahorrar eso es han gastado mucha luz ya estos días hay que tirar un poco me van a hacer falta más pero ya volveré a por ellos yo creo sí vamos esa sí que la voy a pillar esta que me queda de caminito very fucking nice vale la pena el juego si te gusta que te den por culo si me van a hacer falta más Vale, con esto tenemos suficiente, no, no tenemos suficiente, ya hemos terminado lo otro, realmente, o sea, ya hemos terminado lo otro realmente, deberíamos subir a qué nivel para hacer lo otro, a qué nivel deberíamos subir para hacer lo otro, lo de la torre, digo, porque lo quiero hacer hoy, de calle, o sea, yo hoy me voy a pasar el tutorial del juego, bueno, tutorial, sí, bueno, es el tutorial, o sea, yo hoy me voy a pasar el tutorial, me la suda acabar a las 2 de la mañana que acabarán a las 6, o sea, yo hoy me paso el puto tutorial, o sea, 100%, y mañana continuamos, pero hoy le voy a meter hasta la puta, hasta terminar mi puto tutorial, o sea, esto, esto es un hecho, esto es un puto hecho, vale, rotura de equipo defensivo, oh, vale, preparamos, eh, quiero hacerme un arco, ¿y qué es lo otro que me tenía que hacer? ¿un arco y algo más? Yo creo que no, ¿no? El escudo, perdón, es verdad, y me falta piedra, vale, tres piedrecitas. Ah, vale, las obtengo directamente, joder, que soy gilipollas. Escudo normal, iniciar la producción. Ayudadme, gordos. Vale. ¿La cámara no está muy arriba? No está arriba, está encima de mi polla, no está arriba, está encima de mi polla. Vale, obtener. Vale, ahora el escudo... Ah, vale, el escudo tiene su propio slot y lo sacas con botón derecho, no, ¿con qué sacas el escudo? ¿Cómo sacas el escudo? No es con botón derecho. ¿Cómo se saca el escudo? No lo puedes sacar, es una pasiva. ¡Hostia! Es una pasiva. Yo pensaba que te podrías proteger, pero claro, teniendo la mecánica de Dovge, me parece bien que no lo hagan, ¿no? Vale, está bien. O sea, te protege de vez en cuando de algún golpe, ¿no? ¡Ah! Interesante que me den por el casino. No me puedo hacer nada para la cabeza ni para los accesorios de mi puta madre fumando birra, mando... Al menos no de momento, ¿no? Vamos a pillar un par de piedras. Es la barrita azul encima de la vida. ¡Oh! Y eso se me va recargando con el tiempo y aguanto golpes. Es eso. ¡Ah! ¡Qué guay! Y mi mini-mime mode, te imagino desnuda. O en bikini-mini mode. Vale, me voy a hacer el arco. Tienes que pillar más pal, que sirvan para mirar y para talar. Sí. Sí, tienes razón. Tienes razón. La antorcha me la pudo meter por la capilla sextina, ¿verdad? Vale. No me puedo bindear esas mierdas, tío. Bueno, me voy a hacer un par de flechas más, just in case. No me puedo bindear el arco y tal. Joder, me toca los cojones, la verdad. Vale. ¿Para qué sirve el dinero? Para comprarle cosas a mercaderes. Vale, vamos a hacer de esto. ¡Hostia! Pero tarda muchísimo. Me las hace todas juntas. ¡Me cago en la madre que me parió! Lo que tarden a hacer las flechas, tú. ¡Hostia! Pero me puedo tirar aquí toda la puta vida. Eh, muy oscuro. Era el mejor el del departamento anterior. Eh, cállate ya la puta boca, retrasado de mierda. Me comen los huevos. Eres un subnormal de los cojones y me comes toda la polla. Bueno, pues nada, pongo la puta luz. Ya está, tío. Ahora, ya está. Ya ves la putísima mansión, colega. ¿No tenías ganas de ver la puta mansión? Toma la puta mansión, hombre. Retrasado. Toma el puto croma. De verdad. Hijo de puta, macho. Estás por tocarme el rabo. Pues toma rabo, hombre. No querías piezas, pues toma dos tazas. Voy a llevar el arco por si acaso. No pretendo abusar mucho de él, pero si tengo que abusar, abuso y tú te callas la puta boca y te estampo contra la puta pared. Me gustaría mucho hacer la puta cueva del otro lado. Oye, ¿qué bichos me recomendáis para trabajar, para laburar? ¿Qué bichos me recomendáis? ¿Me recomendáis ir a alguna zona concreta en la que tener un par de bichos que laburen bien? Por ejemplo, ¿me vale la pena pillar unas cuantas cativas para que estén todo el rato picando? Por ejemplo. Porque, por ejemplo, la piedra la voy a usar a saco. Vale. Hay mejores que ese, ya. Pero tu madre me coge de los cojones, la gorda. Vale. Vale. Sácate los ciervos, ¿no? Sí... Sí, había una... Había una zona en la que había ciervos aquí que estaban como en una especie de... como de zona... de una fortificación o algo así. Era una especie de fortificación. Pero no sé dónde cojones era, tío. No sé cómo. Chau. 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 ¡Gracias! 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 Vale, ya está, ¿me oís, verdad? Que se le acabó la batería al receptor. Vale, voy a tener que siempre tener preparado dos receptores cargados y voy rotando entre uno y el otro, sí, eso es lo que voy a hacer. Roto entre uno y el otro y a tomar por el culo. Y de puta madre, vale. Ahí está, vamos allá. Yo qué cojones estoy haciendo aquí, a ver. Dejadme echar un vistazo desde aquí arriba. A ver, dejadme pensar un poquito. ¿Dónde puedo sacar yo un par de trabajadores que los tenga bien esclavizados? Pero bien esclavizados. Me gustaría tenerlos. ¿Dónde estaba la fortificación a la que fui a luchar, tío? ¿Dónde está la putísima fortificación? No me he ido muy lejos. O sea, tiene que estar por aquí, tío. Tiene que estar por aquí. Porque no me he ido muy lejos. Aunque igual estoy yendo por el lado incorrecto, pero bueno. Mira, ahí hay una puta iglesia. A ver. No llego. Revisa palpadia. Te dice zonas. Palpadia. Palpadia. A ver. Aquí a mi derecha hay. Un momento. Hacia allá hay. Joder. Hacia aquí hay. Por la torre grande cruzando el acantilado escaleras arriba. Aquí hay a torre grande. Aquí es donde estaba el sitio ese. Puede ser, sí. Buah, no llego, eh. Buah, no llego, eh. ¿Qué cojones es aquello? Es un legendario. ¡Corre! Toma. ¡Oh, mira! ¡Hostias! Cago en su puta madre. ¿Qué es el sexto sentido? Pero tú eres un mierdas, cabrón. Saca esto, joder. Saca un puto camión. Me cago en Dios. Me casi me mata el gordo. Me cago en Dios. Estoy muy jodido. Ahí, ahí. Bájatelo, bájatelo, bájatelo. ¡Ay! Casi me das. ¡No! Me lo cargué. Me lo cargué. Me fumé un porrazo. Espero que no fuese bueno. ¿Era un buen Pokémon? Oh, me fumé un porrazo. Lo siento. Me fumé un porrazo. Me fumé un porrazo. Era bueno. Me ha dado level up, eso sí, pero... Hostia, hostia. Buah, me fumé un porrazo. Fue sin querer. Y encima me reventaron. Era un mega legendario. Dios... Sabía que era un mega legendario. Lo sabía, cabrón. Ven. Ahí, muy buena, muy buena, muy buena. Pégales, pégales. Pégales. Ponlo hasta puto arriba. ¡Uuuh! ¡Clinardo, cabrón! ¡Uuuh! El sistema de captura me parece la puta polla. O sea, el sistema de captura es la polla. De verdad, es la puta polla. Está guapísimo. O sea, está guapísimo capturar en este juego. Está guapísimo. Vale. Teletransporte a mi putísima casa. Era ultra hiper mega legendario, Shokas. Shokas, ¿tú por qué me estás mintiendo si no has jugado nunca en tu puta vida ningún juego que esté bien? Todos los juegos a los que juegas son una putísima mierda y te pasas todo el día haciendo memes de mierda y robando memes en la comunidad inglesa. ¿Me lo puedes explicar? Muchas gracias, Pantien Rhyme. Gracias por meterte el puño en el culo y luego lamerlo delante mío. ¡Qué me pago ya! Vale. ¿Murió alguno? Creo que me murió uno, ¿no? ¿O no? Ah, no, no, me aguantaron todos, me aguantaron todos. Bueno, se me han quedado jodidos, pero me han aguantado todos. Bien. Vamos a hacer un cambio aquí. Veamos. Vale. Uno aquí. Fuera la puta oveja. ¿Cuál es el Mieik? Adición al trabajo. Vale, este no es. Vale, sin técnica. Me quedo yo el que no tiene técnica. El level 10. Y este es adicto al trabajo, además. Perfecto. Y ahora, ¿qué me recomendáis que tenga más? Porque, vamos a ver. Me hace falta uno de agua y uno de planta. Para que me hagan el combo de regar y de plantar. ¿Vale? Luego. Me hace falta uno. Nada. Estos dos para talar. Y luego este que es un puto inútil. Y este que sé que siembra. Este también me hace falta. Es sembrar y plantar. Sembrar y... Perdón. Sembrar y... Y echar agua. Y regar. Este simplemente tiene adicción al trabajo y es buen leñador. Este es súper buen leñador. Y este es súper buen leñador. Estos son súper buenos leñadores. Y estos dos que son inútiles. Básicamente. ¿Qué me recomendáis? Que pille gente que tale. Vale. Pues si me tengo que pillar otro que tale de estos. Simplemente. Me pillo otro cativa. Y ya está. El rosa no hace nada. ¿Cómo que no? Es el que pica. Cabrón. El pollo es un puto inútil. Ya lo sé. Me tengo que poner uno que tal. Dos, cuatro, seis, siete. ¿Cuántas camas tengo? Tres, seis. Vale. Me hace falta una más. Miren. Y me la pela. Y me la pela y me la pela y me la pela. Mira vaya casa. Mi puta casa representando al puto barrio. ¿Hay algún problema retrasado de los cojones? Vale, Palpedia. ¿Dónde está el Rosita? Este. Nuevo Elemental. Habitat. En el Early Absoluto. Vale. C. Lleva mal Early Absoluto. Sí. Voy a pillarme uno más solamente para que estén picando y ya está. Para tenerlos ahí picando esclavizados. Vamos a ver. Míralo, ahí lo tienes. ¡Oh, la hostia que le he dado! ¡No! Me gasté la Super Bowl. ¡Me cago en su madre! 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 Gasté la Super Bowl. ¡Hijo de puta, hijo de puta, hijo de puta! ¡Oh, y por favor! ¿Por qué he cambiado a la Super Bowl? ¿Cuándo he cambiado a la Super Bowl? ¡No! La única que tenía, cabrón. ¡Ay! Me cago encima, me cago encima, me cago encima, me cago encima. ¡Su puta madre me cago! ¡Ay, qué mierda! ¡Qué mierda, qué mierda, qué mierda, qué mierda, qué mierda, qué mierda! Vale, pues venga, cativa para aquí. Y ya estaría, chicos. El chip para aquí y este para adentro, que este está bien para tener un eléctrico más. Ya está, chicos. Yo lo veo bien así, la compo. Es decir, tengo Pokémon que son una mierda, pero bueno, es lo que es. Y... Siguiente objetivo. Enfrentate al jefe de la torre del sindicato. Vale. ¿Qué me recomendáis? Entrenad un poquito. Entrenad un poquito. En plan... Yo qué sé. Está muy alto el sonido. Lo bajo un poquito, el sonido del juego. Igual es un pelín alto ahora ya para la noche, ¿no? Opciones, opciones, sonido. Lo bajo un poquito así. Así, un poquito solo. ¿Está bien? ¿Así? Vale, pues lo bajo solo un poquito. Vamos. Vale, ¿la torre cuál es del sindicato? ¿Es esta la torre del sindicato? Sí, es esta. Torre del sindicato del Reign. Vale, pues venga, vamos para la torre. O me reventará. O me reventarán, chicos, en la torre. ¿Qué decís? Me van a destrecer. Level 15 mínimo estas de coña. ¿Y cómo subo de level? Matando Pokémon. ¿Cómo subo de level? Matando Pokémon. Simplemente. Un momentito. Que he encontrado aquí un niño de mierda. Me lo pincho que es un placer. Oh, qué placer. Me gustaría mucho más correrme en la cara de tu madre, pero estoy ocupado ahora mismo. Vamos allá. Mételo con el fuego, que va a pegar como un camión. Oh, eso no me ha dado, cabrón. A ver, hombre, pero pégala lo mismo que yo, joder. Lo voy a capturar. Pero qué cabrón, tío. Ataca como un guarro. Me da más experiencia, matarlos o capturarlos. ¿Qué me da más experiencia? Uh, I fucking did it. Me da más experiencia capturarlos. Capturarlos es lo que más te da. Vale. Vale. Vale, pues los he capturado los dos, just in fucking case. ¿Cómo hago para restear mucho? Oh, cuando fallo la Pokémon, la puedo recoger. ¿O no? No, no, igual me he fumado un porro. Oh. Tap. ¿Cómo subes más rápido? En dungeons. Pero, ¿hay alguna dungeon por aquí de low level? Porque la dungeon que hay aquí, esa dungeon es de level 13. O sea, ¿no hay alguna dungeon de level 8? O de level 9. A ver, hombre. A ver, hombre. Justo debajo tuya hay un pueblo con una dungeon en lo amarillo. Ya, pero es que no me vale de nada un pueblo con una dungeon en amarillo si no me dices de qué level es la dungeon. Hostias. ¡Wow, wow, 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 wow! Torpede. ¡Uh, uh, uh! A dormir. Claftea el ítem del zorro que es un lanzallamas. Lo tienes en el level 2. El ítem del zorro. El ítem del zorro. En la palpedia o en tecnología. ¿Cuál es el ítem del zorro? En tecnología. De level 2. ¿Cuál es el ítem del zorro? Tecnología. Sí, sí, ya estoy en tecnología. ¿Cuál es? Más abajo. Ah, vale, pero el 2 no es de level 2. Ah, este me dices. Buah, pero me pide órganos de ignición. Arnés para cargar con Foxparks. Al activar la técnica del compañero te entrarás a Foxparks al hombro para usarlo como lanzallamas. ¡Hostias! ¡Qué tocho! Los 10 primeros de cada Pokémon que capturas te da Huge XP. Yo lo hice antes y... Y no me sirvió de mucho. ¿Dónde hay el Foxpark este? Que así pillo componentes de fuego, tío. Me farmeo un par de ellos. En la palpedia. Vamos a ver. Esto estaba en early game, ¿no? Estaba en early. Vale, es en la zona de justo mi culo. Vale. Vale, voy a pillar un par de ellos a ver qué tal. Si los encuentro, claro. Por cierto, ¿cuántas Pokéballs tengo? Tengo que hacer un par de ellas, tío. Voy a hacer un par de Pokéballs. Porque no voy a tener. Tengo 8. Voy a pillar un par de ellas más, tío. Que no me cuesta nada. Tengo muchas ganas de pillar un pico que sea mejor que este. La verdad. Y me tengo que subir la resistencia, por favor. Mejora de parámetros. Dame resistencia, pero ya. Uno, solo un punto. Bueno, pues un punto, pero dame algo de resistencia que estoy hasta los cojones. Ahí, 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 ahí. Esto ya se empieza a notar un poquito, ¿eh? La resistencia. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Vale. 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 En esta zona de fuego, supongo que habrá Pals de fuego, ¿no? De más nivel, a lo mejor. O más Pokémon de fuego. Ah, pues no. No, no, no. No los hay por aquí, por ahí a la espalda. Vale, vamos a mirar. Pillo un par de Pokémon y vamos. ¿Cuántas me puedo hacer? Once. Me las hago todas. Veme a ayudar, gordo. Veme a ayudar, gordo. Ahí está. ¿Por qué se llaman Pals? Hombre, pues por no llamar los Pokémon. ¿Te parece ser un buen call? Vale, vamos para el otro lado. Voy a intentar pillar unos pocos de fuego, ¿vale? A ver si... Vale, se supone que es hacia allá, hacia donde están los Pals. ¡Uf! Mala decisión. Mala decisión. Ponte de pie. Me cago en mi madre. Aquí, aquí, aquí hago pie. ¡Uf! Menos mal. Menos mal, menos mal, menos mal. Porque casi me cago encima otra vez. Esto va a ser difícil, ¿eh? Buah, es estampada tremenda. Meterme aquí dentro y ver qué pasa. O sea, ¿me van a pegar un palizón o qué? Pero palizón terrible. ¿O qué? A level 9. Te van a reventar absolutamente. La paliza del año. Recomendación. No entres aún. Lo pierdes todo, además, si mueres dentro, ¿no? Ya, es que si lo pierdes todo, me toca los cojones, la verdad. Pero, joder, para andar encontrando pokémons de fuego, mira, ya hay uno. Foxborgs. Vamos a pillarlo. Hay dos, hay dos, hay dos. Si lo capturo, no me da el objeto de fuego, ¿no? ¿O sí? Ahí va la hostia. ¡Hostia! No me lo puedo creer. Vale, órgano de inición. Vale, ¿cuántos órganos de inición necesitaba? Vale, órgano de inición, órgano de inición. ¿Cuántos tengo? Cinco, mira, ya tengo cinco. Ya me puedo hacer la movida esa. A ver, me rentaría subir de nivel. No sé cuál es la forma más eficiente de hacerlo. ¿Este pokémon vale la pena? Melpaca. Tiene pinta de ser pokémon eléctrico, rollo Marip. Me ayudas, gordo. Está bugueada esta zona, yo creo. Está bugueada. Ven. No sé, no sé. Estimulados. No sé. No sé. Sí. No sé. No sé. No sé. Joder Es que al final Vale, level 10 ¡Qué gordito! ¡A la mierda, gordo! ¡Eh! A ver si me tocó uno muy trabajador De estos ¡Se me escapó el obeso! ¡Vente paquillo, obeso! El juego está muy guapo De verdad, ¿eh? El juego está de puta madre, tío Es un buen juego Yo lo voy a seguir jugando, vamos El juego está de puta madre Es cierto que tiene bugs, tiene cosas tal Pero está bien, o sea, no tiene muchos O sea, está bien Obviamente es un juego al que también le queda trabajo Desde luego, claro que sí Pero está bien, está de puta madre Es mejor que los juegos de Pokémon O sea, es mejor que todos los juegos de Pokémon Juntos Que han sacado en los últimos años O sea, es mejor que cualquiera de los juegos de Pokémon El único que podría estar a la altura de este juego Es el Arceus El único El único Pokémon O sea, todos los demás Pokémon son una putísima mierda Esto es bastante mejor Que todos ellos O sea que A los que os guste el Pokémon y tal Esto es bastante mejor Que todos los últimos Pokémon Que los primeros no Obviamente los primeros Pokémon son la hostia Pero Pero los últimos son todos Bastante malos O sea Es lo que hay A mí me caen muy bien en la Pokémon Company Y Nintendo y tal Pero es lo que hay O sea ¿Qué quieres que te digo? Es lo que hay Los últimos Pokémon son bastante pochos El Pokémon España Es una castaña Este Pokémon no lo tengo Te dan experiencia extra por capturar un Pokémon que no tenías ¿Os habéis fijado alguna vez? Sí Vale Entonces siempre que vea uno que no tenga Lo voy a pillar Por cierto ¿Cuántos Pokémon me quedan? Diez Ok Uy Esto me viene muy bien Pero necesito el arco Tío Hostia Vaya hostia Me ha dado Ouch Ay que le estoy pegando a mi compañero Ah No Lo ha matado Lo ha matado también Me cago en la madre que me parió El cabrón este se ha cargado a los dos Con el puto veneno Me cago en su puta Bueno el veneno No sé si es veneno o es oscuridad O que cojones pega Pero se los ha cargado a los dos El hijo de puta ¿Esto qué cojones es? Restos del fuerte Restos del fuerte Pero aquí no hay nada Una polla no hay nada Ahí arriba hay movidas Ya veréis Voy a pillarlas Porque son marcas de estas verdes Que me hacen mejorar el personaje Ya veréis Esto es duro Llego Oof Oof This shed was close Ah Vale pan Eso es lo que yo quería No sé lo que es Pero lo quiero Huevo rugoso No sé qué cojones es Pero lo quiero Vale Eso era lo que había En este tier ¿No? Ok No sé para qué sirve Pero para algo servirá Ahora Pensemos A qué sitio vamos Vamos a seguir explorando Un poquito el mapa ¿No? Y a ver qué más nos encontramos Vamos a seguir explorando El mapa Yo creo Level 11 chiles Eso es un miniboss ¿No? Espérate Hacia allá Eso es un boss ¿Verdad? Creo Vale Voy a por él Míralo ¡Uh! ¡Qué guapo! Ven para aquí Gordo Uf Es level 11 ¡Hostia puta! Me ha bajado el escudo Ya Vale Stay aware Me calenté Me calenté Mierda Me comí mierda ¡Noooo! Buah Se me volvió a ir Lo siento Me lo he pinchado Oh Soy una Una arma despiadada Oh Me lo he fundido Lo siento Me comí un pollón La verdad Buah Lo he apalizado La verdad Ah mira Mira como se recupera El escudo de abajo Está bien Está bien el escudo Está OP la verdad Oh Era muy bonito La verdad No lo puedo volver A intentar capturar O sea Puedo resetear esto Y volverlo a intentar capturar Si voy aquí Si voy aquí Otra vez Por ejemplo Si Hostia Pues lo voy a intentar Lo voy a intentar Que es muy bonito Ese Pokémon Lo quiero tener En una hora Me diste por el culo No me jodas Una puta hora Oh Bueno En una hora volvemos Son las dos de la mañana En una hora volvemos Acordaos Acordaos En una hora volvemos Está bien Buah tengo hambre No sé si coger algo de comida Ahí Tendré algo de comer Ahí Me puedo hacer un sándwich Me voy a hacer un sándwich Ahora Porque me le voy a meter Una viciada a esto Pero terrible Creo que voy a Investigar la playa Esta A ver que hay por aquí A ver si hay algún boss O alguna cosa más Una hora no pasa nada O sea Está bien que le pongan una hora ¿Sabes? Para que Para que tenga Más magia El poder fallar ¿Sabes? O sea Lo entiendo Está bien hecho Hostias Esos dan bastante experiencia Creo Capriti Hostia Que me pego en cuestión Eh Nada Bueno Realmente tampoco me interesan tanto ¿No? Ah Yo que sé Vamos a la playita Vamos a la playita A ver que hay Los bosses creo que dan Bastante experiencia ¿Verdad? Dará más experiencia Capturarlos Pero sí Mira Cofre Y llavecita Paderno de bitácora En la torre hay un loot Ya la cogí Ya la cogí El de la torre Eso era un huevo Monedas Esferas Y medicina De mala calidad Oye 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 por cierto No me puedo Bindear Alguna Alguna cura Aquí Supongo que tendré curas Pues no En este puto juego de mierda De hijo de la gran puta O sea Esto por ejemplo No me lo puedo bindear O sea Tener un bindeo con comida O sea Con cura Es como una tecnología Es como una tecnología Es una tecnología Bueno me puedo cargar al mamut No no es 38 Olvídate Vale Este A este bicho ya lo capturé ¿Verdad? Creo que sí Oh Huevo común Soñé que me apuntaba O sea Soñé Al final sonó ¡Pum! Oh Qué bonito es el mundo La verdad Ay Espera Hay una torre ahí Esa torre la he registrado O sea Creo que no Voy a ir a mirar Rotura de equipo defensivo Y rotura de arma Hostias Estoy con el arma ¡Uy! Que se me ha roto del todo el arma Vale Me voy Me voy Va que ahora Va que ahora Déjame mirar Que hay aquí arriba Primero Tengo ahí un teleport Vamos a ver Que hay aquí arriba Va Puedo saltar Puedo saltar Hoy Me comí una polla Me comí una polla Well deserved No sabía que hacía ese efecto Oh También hace ese efecto Ahí Ok Esto es lo que yo quería Esto es lo que yo quería Chicos Que me hacía falta uno Colina de viento Pero esto ¿Qué cojones es? Ay no No, no se puede coger Ok Buah Espera, espera, espera A ese tío Me lo puedo cepillar Ay no 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 No, lo ha matado Lo ha matado, tío Joder Lo ha matado, hijo de la gran puta Lo ha matado el hijo de la gran puta Cabrón De aquí no te vas a ir O sea, o sí o sí O sea, no hay más opciones Vamos O sí o sí O me comes la polla O me comes la polla No hay más opciones Me voy a hacer un puto sándwich ¡Cómo hay, Dios! ¡Cómo hay! Mira, y no me hago una pizza No me hago una pizza Porque estoy a puta dieta Y tú callarte la puta boca Me cago en tu madre la puta gorda, coño Y me la suda Y me cojo el bimbo Y tú callarte Y tú callarte Y tú callarte Y tú callarte Cojo dos rebanadas de pan bimbo Y tú callarte Y tú callarte Vale, queso, jamón york Y tú callarte Vale Veamos Abro el quesito rico Bueno No me jodas No, 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 no No, 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 no Eso es el ataque de antes Vale, quesito bueno Vamos, quesito bueno Vamos, quesito bueno Vale, quesito Está No, no me matéis No me matéis No me matéis No me matéis La base está sufriendo, ¿por qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Una invasión, ¿dónde están los hijos de puta? Que no los veo Pero no están aquí Danger Pero, ¿dónde están los gordos? Están a tomar, ponle el culo ¿Qué está pasando? ¿Son esos? ¡Ah, son suitidas! Es la Suicide Squad La base está sufriendo, una invasión Pero no hay nadie, ¿cómo que está sufriendo? No está sufriendo nadie Voy a dormir Venga, va, venga ¿Pero qué coño está pasando? Ah, es que se quedó en el puto suelo Se ha bugueado Disfrutando Has acabado con todos los enemigos Venga, chuparla Oye, ¿pero por qué este gordo de mierda está tan lleno? Tiene tanto hambre ¿Cómo le doy de comer al gordo? Le tengo que poner comida De la que coma el ciervo Ya, ¿y qué comida come el ciervo? Hierbas, ¿no? Los ciervos comen puta hierba ¿Qué le doy? Una pluma de totoco ¿Se la comerá? No, una hoja de gumos Tampoco ¿Qué le doy al ciervo para que coma? Le doy una carne de liquide No creo, ¿no? Puedes dársela manualmente Ya, ¿pero qué le doy? No tengo nada para darle Levantar, mira Si quieres te levanto, eso sí Te puedo levantar Y te dejo ahí tirado Te cunde eso No sé qué darle de comer ¿Qué le doy? Rackis po' hueón Eso lo dices Rackis Lo dices por Rackuaza Por Pokémon O no lo entiendo Es vegano Como tú Ah, vale No sé cómo darle de comer Las vallas que tienes ahí Pero yo llevo vallas encima ¿No? Sí, llevo vallas encima ¿Cómo se las doy? Mira Tirar No las come No las come Ahí cerca Aprieta el cuatro Dar de comer ¿Por qué él no come De la cesta? No lo entiendo ¿Te está molando? Tío, me está molando bastante Está bastante guapo Está bastante guapo O sea, para ser un juego de riaces Tío Está bastante bien No sé A mí me parece un buen juego Pero tú Rubius ¿A qué nivel estás ahora? Tú estarás ya más o menos Por lo menos al Porque yo te vi Ayer Hiciste directo ayer O anteayer No sé qué día De los dos hiciste directo Y ya estabas avanzado O sea, tú ya jugaste dos días Ayer jugaste dos días Era tu segundo día ayer Porque ayer hiciste Varianty Y el último juego que jugaste Fue este Que te vi un rato Y tú ya eras No sé, catorce O doce O catorce Dieciséis Por ahí estabas Estoy jugando un poco off stream Ah, bueno Entonces sí que te está gustando Entonces sí que te está gustando Si estás jugando off stream Voy a coger agua Que no me queda Entonces sí que te está gustando A mí me está gustando también A ver, me parece un juego A ver, es un early access ¿Cuánta pasta vale el juego? Los que habéis pagado Porque claro, nosotros nos dan el código Pero cuánto vale el juego ¿Cuánto vale el juego? Eres veinticuatro Hostias Vale, entonces Eres bastante más nivel Del que pensaba Vale treinta pavos Treinta pavos Bueno, por treinta pavos Está bien A menos yo creo que sí También es cierto Repito que es un early access Es que el early access Es que es la típica excusa ¿No? El early access Pero bueno Oye Las monedas me las voy a llevar encima Por si me encuentro algún vendedor O algo así Y aquí me voy a dejar Las cosas en plan De material Que vaya a estaquear Semillas de vallas Esto por ejemplo A la putísima basura ¿Cómo tiro esto? Bueno, ahora lo tiro Me quedan dos flechas By the way Hostia, me tengo que hacer Un camión de flechas otra vez Flechas Hacer Quince Iniciar producción Tengo que hacerme otra vez flechas Un besito, Rubius Ovo, soy tu fan Vaquis Deja de farmear Retrasado de mierda Calle gordo Te vale un merecido Dios Un poco gordo Voy a pillarme Cuarenta y cinco flechas Yo creo que estoy bien Soy level diez Voy a hacerle un try A la torre A level doce ¿Vale? En cuanto tenga Todos los pokémons A level doce Vamos a la torre Le quiero dar un try Y si no doy Bueno, farmeo un poco más Pero Si puedo Me la voy a intentar Pinchar al doce A ver si es capaz Escriándole un besito A una celebridad Cállate retrasado De mierda Voy a pillarme A ver Pero es que me estabais diciendo Antes que había un arco Muy bueno Pero es que el arco Muy bueno Me parece a mí Que no Me parece a mí Que no voy a podérmelo sacar Hasta levear un poquito más Ese es el problema Oye, ¿por qué no hay nadie Ayudándome, tío? Y este Porque está siempre durmiendo No da un puto pal al agua, tío A ver Ah, vale, mira Están regando allí Pero es que mira Este tío está siempre durmiendo No hace nada Y además Nadie viene a ayudarme Ah, vale Ya sé por qué es Es porque nadie hace Manualidades de esas ¿Verdad? Porque ahora Como he puesto todo el tier ¿Por qué le están rugiendo Las tripas A mi A mi A mis Putos ¿Cómo se llama? A mis tiervos Si tienen aquí comida ¿Por qué no la cogen? No lo entiendo Aún eran mejor Las putas ovejas Ya miras Mira Tienen 135 putas vallas Tienen 135 putas vallas ¿Por qué no comen? ¿Qué? Colega Toma Pero aún tienes más hambre Pero ¿Cuánto te tengo que dar de comer? Colegón Joder Joder De verdad ¿Cuánto le tengo que dar de comer Al puto gordo este? Oh Oh Le entró Dictión al trabajo Le entró Dictión al trabajo Se ha bufado No sabía que eso podía pasar Tío Tío Sácate de aquí Por favor No No le sube La Estos están todo el día Descansando Tío No da un puto pal al agua Bueno Está bien Vámonos Vale Vamos a levear Lo que podamos Y a encontrar más bosses Vale Vamos a encontrar bosses Que nos dan mucha experiencia Mira Aquí tenemos una Uf 23 Tío Es que 23 Es muy duro Tío Es muy duro El 23 No creo que podamos con él No creo no No podemos con él Ni de coña Nos tapea Echamos un ojo Por aquí abajo Que a lo mejor No es de tanto nivel Esta zona Un ojo por ahí abajo ¿Cuándo me quedan A los Pokémon Para resucitar? 30 segundos Vale Mírate el arco De tres flechas Bien visto Arco de tres flechas Vale Hostia Pero no me digas Que el arco De tres flechas Gasta tres flechas Dime que gasta una Y que lo divide en tres Te lo pido por Dios O sea No me jodas O gasta de tres en tres Tira tres Y te gasta una De puta madre Me lo hago Instantáneo Oye Que alguien me ayude Por favor Ahí está Ahí está Sí me ayuda Me ayuda Me ayuda el enano Vuelve retrasado Vuelve retrasado Vuelve retrasado Shogaspop Ayúdame gordo Tengo que recoger esto Que lo he llenado Todo de mi castillo Oye Pero no me ayudan Los gordos ¿Por qué? Ven gordo Joder Ahí está Hostia Será cabrón Un puto palaragua Colega ¿Cuánta madera Me ha farmeado El puto reno De los cojones? Mira Mira como ahora Si que come Le rugen las tripas Cabrón Por fin Te vas a la puta Movida a comer Oye Oye ¿Qué hago con el arco Que no me servía? ¿Lo tiro? O Dime por favor Que tira tres flechas seguidas Y que no las tira en arco Te lo pido por Jesús Vamos a ver Ah Las tiras Sí Bueno Bueno Está bien Ahí que sí Está bien Mejor que disparar una Es O sea Mejor que disparar una Es No divide el daño ¿No? Vale Está bien Lo elimino ¿No? ¿No? Todos los muebles fuera de casa Provocan colisión Con los PAL Y por eso están de mal humor Y no te pueden ayudar Me da absolutamente igual Que se fumen un petardo Vale Vámonos A investigar Tenemos que investigar La zona sur Vamos para allá Uy Los Pokémon Que me los dejo Let me see Caja de mis enormes pals Uno por aquí Otro por aquí Y otro por aquí Ahí está Vamos Los tengo todos al 10 Los llevo bien Son Cinco Pokémon decentes Tío Están decentes los cinco Son cada uno de un tipo O sea que Está bien Podemos hacer cositas Con esto Vale Vamos a ir a esto A la pequeña aldea Vamos a ver ¿Qué es eso? Vale Tened en cuenta Que a las dos Podemos intentar Capturar al otro Pokémon ¿Vale? Me jalo Todas las putas vallas Uh ¿Esto qué es? Los jabalíes Tengo que pillar uno F***ing nice Vale Esto es Kimpaka Mmm Vale Pequeña aldea Oh Mi enorme coyuntura Mejorar parámetros 140 de energía Confirmar Aldeana cotilla Es enemiga mía O me ataca No, no, no me atacan No me atacan No me atacan Pensé que era un pueblo enemigo Pero no es un pueblo enemigo Es un pueblo de fumados Este tío No está aquí Oh Ay, una cora nueva Adelante Vienes desde lejos El viaje habrá sido agotador Descansa un poco Uno de tus pal Tiene hambre ¿Cuál de mis pal Tiene hambre? ¿Cómo le doy de comer a este pal? A la Edrim Le doy de comer creo que Así Y así Nice 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 Ven pa' aquí Comerciante de pals ¿Qué hay? Traigo pals de los buenos Y relájate Que mi negocio es totalmente lícito Pals de los buenos Son una puta mierda Hombre ¿Cómo que pals de los buenos? Esto no es de los buenos Bueno, este puede que sea bueno Pals de los buenos Dice el flipado ¿Cómo que de los buenos? Es una puta chusta, colega El pájaro bomba Hostia, jefe minero, ¿eh? Jefe minero Este es bueno, ¿eh? Para farmear Este es bueno para farmear El jefe minero tiene que dar leña El cuarto es el bueno Hombre, ya, sí Pero te clavan 11k y medio Su puta madre Y velocidad sobrenatural Buah, este es bueno de cojones Seguramente Este es bueno de cojones Seguramente Ya, pues bueno, volveremos No cambian los bichos O sea, este tío siempre va a tener esto Volveremos Volveremos a por esos dos Pero no tengo dinero No tengo suficiente dinero De momento Not for the moment Vamos a ver si hay algo más Vigilante responsable Hostias Qué raro se me hace En un juego como este Un tío Con una puta arma automática Tío Con un rifle Automático, tío What the fuck What the fuck Qué cojones es esto Vale Vale Vale, tenemos el teleport Nada 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 Un cofrecito o algo A ver, hombre Un cofrecito aquí oculto o algo Un pueblo vacío con un comerciante Pero Vosotros sois unos hijos De la grandísima Volando Me estás tocando Los putísimos cojones ¿Qué quieres? Tú ni te mutes Ante mi presencia Idiota ¿Es el mismo comerciante Este tío? No Nos compramos un sombrero ¿Hay algún sombrero que valga la pena? O son todos de atrecho y tal ¿Hay algún sombrero que valga la pena? O son todos un chustón Ah, vale Pero son solo skins Ah, bueno Si son solo skins No me importan tanto Buah, pero de sombrero agrícola Me cunde Lo voy a comprar Sombrero agrícola Seguro que me va a gustar Vale Ese me lo voy a comprar Me la pela Este me lo voy a comprar Y me la pela I don't fucking care Ah, espérate Que le vendo esto Vender Esto ¿Por cuánto me vendes esto? 36 Adjudicado Eh ¿Hay algo más que te pueda vender? Componente de la civilización antigua ¿Por cuánto me das por esto? 200 O sea, esto tiene que ser bueno entonces Me lo guardo Me lo guardo Esos objetos valen la pena venderlos, chicos Este tipo de objetos O son realmente para endgame Para alguna cosa El pelaje valioso El componente de civilización antigua ¿Esto son cosas para vender? ¿O son cosas que me van a servir para algo? O sea, o son materiales de crafteo Estos todos azules Porque son materiales raros Es mejor guardarlos, ¿no? Vale, vale Pues los guardo, los guardo Vale, vámonos Eh A seguir investigando Vamos Vamos a ver si encontramos algo más Hay que seguir subiendo de level Aprovechamos Matamos algún boss Matamos a todos los bichos que nos encontremos Y a level 12 A level 13 Nos vamos a hacer la La daño, ¿vale? A ver Bueno, me voy a estampar seguramente Pero Pero I'm gonna fucking try, ¿ok? I'm gonna fucking try A ver Voy dirección Oye, le falta un minimapa a este juego O sea I need a minimap Necesito un minimapa Para no tener que estar abriendo el El mapa todo el rato, tío Oye Estaba sonando como una abeja O algo así Oh Uy Eso tiene pinta de De Templo O algo así Oh ¿Qué es ese sonido? Hay una puta batalla acampada aquí Espérate Ostias Es un rare Tengo que capturarlo, eh 100% Uy Me bloqueo el escudo Me bloqueo el escudo Vale Mierda Me cago en tu puta madre No poder cambiar de arma Voy a capturarlo antes de que muera Ven pa' aquí Capturado Fucking nice Vale He capturado uno valioso Me ha dado bastante experiencia Capturarlo Me ha dado bastante experiencia Capturarlo La verdad Not gonna fucking lie Perfecto Uy Un cofre gordo A la mierda Payaso Oye Te podrías acercar, ¿no? Para ser un poquito más preciso Pedazo de gilipollas Vale Monedas Esferas Y tu puta madre Cogiéndome los cojones ¿Vale? Vale Los novatos furtivos Estos me los voy a limpiar Ay mierda Mierda Me quedé sin carga Vale Menos mal que los Pokémon Carrilean Pero que te cagas Porque si no me comería Cada putísima polla Pero terrible Uy Esto me viene muy bien Cinco flechitas Territorio Comanche Territorio Comanche Aquí arriba Vamos a mirarlo Pero de noche Me parece Bastante peligroso Meterme por aquí Voy a sacar a este Voy a sacar a este Que esté carrilean De noche Me tengo que poner God Mode Que no veo nada Ahora veo mucho mejor Vamos a ver Vamos a ver Uy Ahí he encerrado Me han pillado Me han pillado ya Venga Ataca 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 Coño Oye Pero le estás fallando todo Ven para aquí Ayúdame Así me gusta Representando al barrio Oh Oh Wow Como me carrilea Este tío Como me carrilea Este tío No Nice Ese Pokémon Será un mierdón Jolhawk Chisto Vaya mierdón Vamos a ver Nada Vale Los Die Dreams No me interesan Especialmente En cuanto Pille un teleport Hago back Aunque Estos bichos Son de low level Realmente O sea que Puede haber aquí Perfectamente Un boss O puede haber Algo de level 8 9 10 Que me venga bien Y que me lo pueda limpiar Y hice Están todos los bichos Durmiendo Este bicho Ya lo he capturado Lo tengo yo muy claro Vaya hostia Lo ha dado este Buah se lo ha buen shoteado Tú el ciervo El ciervo va a Godmode Hostias Que Pokémon es ese Depreso Oh la mierda Oh mierda La he fallado Vale Voy a mirar Que hay aquí arriba Porque aquí arriba Hay algo Buah es que el puto ciervo Cuando se pone malito Se pone malito Se la pela A mi el ciervo Me está pareciendo Muy bueno en early game No se como será en late Pero De momento en early Me gusta El puto ciervo A ver Epa Uy Que es eso Ah no ya lo tengo Ya lo tengo Eso ya lo tengo Voy a mirar Si hay algo en la roca Vale No hay nada Vale Debería ser hacia allá Vamos a mirar Espérate Me cago en la puta Que me parió Au No Puto ciervo Lo mataste Me cago en tu madre Tío Uy Puto ciervo De los cojones Oye No me puedo Bindear las armas Tío Por favor Tengo que estar Con la ruleta Todo el puto rato Por Dios Me quiero bindear Las putas armas Para darle al uno Darle al dos Darle al tres Oh Dios Darle al tres Es una Fruta técnica de hierba ¿Qué? Toma El puto sol Vale Hemos pillado aquí Tres frutas buenas Debería marcarlo Esto Marcador Árbol ¿Cómo marco los árboles? Con una Esto No sé Arriba Tiene que haber algo Vamos a pillarlo Pues igual no ¿Dónde estoy? Vale Tiene que ser aquí Entonces Buah Tengo la cara Metida en casillas A ver Vale A ver Esto eliminar Uy Esto no Esto sí Esto está bien Balas de rifle de asalto Una puta bala No la voy a guardar Plano de arco Anticuado Épico Ostias Vale Los huevos Los guardaré Va Tengo que hacerme un banco Solo de mierdas De esas ¿Está molando el game o no? Sí De momento sí Mira Ahí arriba Tiene que haber algo Míralo 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 Ahí al fondo Eso es un huevo especial O algo así En estos sitios Siempre hay cosas Si el juego está bien hecho Tiene que tener cosas En los sitios altos Siempre 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 Uuuu Vale Un huevo raro Ok Ah no Es un huevo común Pues tu puta madre Me coge de los huevos Vale Pensemos Vale Estoy literalmente En la cima del mundo La pregunta es Hay allí una torre De teleport Ahí hay un Vale Yo creo que deberíamos Peinar esta zona Yo creo ¿No? ¿Cómo lo veis? Y probablemente En uno de los puntos Más altos del mapa Guau Hay bastante mandanga En este juego Joder Ese es el content Que ya he visto El de allá Si miro para allá No Ese no es content Que he visto El que he visto Es para allá Ahí está Más o menos Bueno no No es ni para allá Es aquello Lo que he hecho A ver si me pongo bien Así Ahí está Ahí es donde empezamos Hemos hecho todo esto Esa es la torre Que me tengo que hacer De dungeon Y ahora la pregunta es ¿A dónde vamos? Yo creo que vamos A limpiarnos Todo esto Y volvemos hacia aquí Y hacemos todo esto Y así limpiamos el mapa ¿Vale? Vamos a ir hacia aquí Yo creo Limpiamos hacia allá Yo creo Vamos para allá Oh Oh Sabía que habría algo Tío Siempre hay algo Por aquí oculto Esto es importante Hay que pillarlo Bien Ahora Vamos hacia allá Hacia allá Correcto Vamos Qué raro que no haya ningún Pokémon Por aquí arriba Ese es un buen lugar Para una boss fight ¿Sabes? A lo mejor es por la noche Aquí puede que haya una boss fight Porque este sitio Tan bonito En una esplanada Sin nada Es raro Ahí en el celda Habría un Un centaleón Seguro Eso es carne de centaleón Ese sitio Vale Tenemos otra Esplanada No hay ninguna puerta de mazmorra Ni nada Otra esplanada Grande Sin nada ¿Cuántas granadas tengo? Me cago en tu madre Me coge los huevos La curda La curda Oh Qué tibos Alright We are going to do this Here we go Toma 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 Vale, vamos dirección sur, hay que limpiar esto, vamos, au, oh, el perro, buah, es que el puto, este lo va a one shotear, tío, lo va a one shotear, lo voy a quitar, vale, esquivamos eso, nos djan, ¡no, hey, back! huevito aún no sé ni para qué valen los huevos aparte de para comer pollas soy level 12, a ver si subo al 13 voy a intentar subir al 13 antes de ir a la dungeon y al 13, pam, nos estampamos en la puta dungeon de pleno, cabrón de pleno, total y absoluto, cabrón como se nota que me he metido resistencia a saco me he metido un putísimo camión de resistencia que la resistencia es bis en este tipo de juegos de carga me he pasado me he pasado un poco de carga, la verdad pero bueno, viene bien tenerla, viene bien tenerla pero me pasé, me pasé, me calenté las cosas como son veamos vale, por aquí arriba puede que haya algo seguramente puntito verde vale, una puta gorda oh, cofre gordo monedas uf, 15 flechas, que bien me vienen que bien me vienen las 15 flechitas nada más, solo un cofre bueno, a ver, supongo que está bien pero a ver, a ver, a ver ahora teníamos que ir hacia allá correcto vamos a ver vamos por aquí, mira, otro cofre vamos a mirar que no haya ningún puntito verde como ese que siempre están por aquí por las colinas uy, esto es complicado bueno, no, me tiro desde ahí arriba me tiro desde ahí arriba vamos por aquí arriba para ver que no falte nada y en cuanto veamos que no falta nada hostias tranquilos, tranquilos, fielas bueno, esto es experiencia realmente ah, son level 3 vale, aquí hay un montón de metal la verdad de momento es que no me hace falta el metal entonces no me estoy preocupando mucho uy, este huevo es muy raro huevo negro hostias nunca lo había visto hola, gordo te pillé me cago lo metí en el agua ven, gordo hostia puta, casi surgía el Charmander hambre vale, a ver, luego no me lo voy a comer me como estas dos vale otro huevito negro oye, los huevos valdrán para aparte de comerte pollas valdrán para algo, ¿no? espero porque los estoy farmeando todos cago en la puta madre que me parió tío, tener el mismo botón lanzar la Pokémon y utilizar cosas, tío me tocan los putos huevos y sobre todo no podértelo cambiar el binding vale hoy es el putísimo puente oh, punto verde nice, nice nice, nice que raro que no haya ninguna mazmorrita por aquí me sorprende o un Pokémon raro ¿esas hojas les pasa algo? es una mazmorra es una puta mazmorra lo sabía es una puta mazmorra ¿o no? no, no, no igual no no, no, no no lo es pensé que sí que lo era pero no lo es bueno, estaría guapa esto como entrada de mazmorra pero no se fumaron un petardo vale, está bien 50 reencarnado enemigo hostias es boss fight esto pero es level 50 este tío me tapea oh no, espera que igual es friendly este tío o sea, es un pañico no me mires así ¿estás tramando alguna maldad? yo ahora no estoy de guardia debería haber entrado en otro puesto me atropellé un camión mientras trabajaba y pensaba que iba a morir pero cuando recobré la consciencia estaba en la isla después de morir rogué poder comer pizza yo también rogo eso siempre y desde entonces soy capaz de expulsar porciones por mi mano es un truco de la leche mira, presta atención no hay hueco en el inventario me fumé un leñazo con tu puta madre la gorda las putas piedras vale, un trozo de pizza nos ha dado un trozo de pizza que dura 19 minutos estando en buen estado vale no, no tengo hueco no tengo hueco abre el mapa ¿dónde está esto? esto está aquí tío pero este tipo de bichos no sirven para nada ¿no? o los puedes matar en un momento dado porque es un level 50 rival o sea este tío simplemente es un tío que te da un trozo de pizza o la pizza sirve para él tienes un pal que detecta mazmorras hazte una incubadora para los huevos gordo ah, son pokémons ah, yo pensé que serían materiales para hacerte comidas pero son pokémons de puta madre de puta madre vale, vale, vale yo pensé que eran materiales el rollo para hacerte comidas porque me imagino que habrá super medicamentos para curarte porque me imagino que las fights o sea, estás vendidísimo en una fight en una dungeon no me puedo curar o sea, estoy vendido pero absolutamente vendido tienes un charizard de huevo ¿te imaginas? hostia, pues igual sí tío igual hay algún pokémon el negro es fuego seguro o sea, el huevo negro es fuego seguro seguro, seguro no sé si un charizard pero a lo mejor alguna cosa chula vale estamos en el otro lado del del puente estamos yendo por abajo pero bueno, ir por abajo tampoco está mal porque así registramos mira, mira, mira mira, mira lo bueno de ir por aquí por estos sitios que pillamos los puntos verdes y esto nos viene muy bien para capturar pokémons bueno, necesitamos un montón de eso necesitamos un puto montón y ahora la estamos encontrando llevamos una buena racha llevamos toda la noche sin encontrar ninguna y nos hemos encontrado ahora mira, eso sí que va a ser una dungeon yo creo si es de level 12 o level 15 me la hago y me la pena oh, no, no es dungeon o sí no, no es, tío parece entrada de dungeon pero no lo es con su puta madre me baitea, cabrón bueno, por aquí subir es tough ojo el pikachu que hay ahí ojo el pikachu uy, 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 uy vale, vale vamos a ponernos a este que pega tipo tierra oh, no este es el que tengo yo es este no ah, es el mismo vete a tomar por el culo lo pillo igualmente sí, puedo pillarlo ¿qué level es? uy, pero mira dónde se ha ido pero tú eres un hijo de puta hombre ven para aquí si tienes cojones imbécil vale, tengo cofre aquí estoy mirando que no me quede ningún punto verde 10 flechitas me vienen como el comercio exterior chocas, el bote la serpiente respawneó no, respawneó en 10 minutos a menos 10, ¿no? lo matamos a las 2 menos 10 respawneará a las 3 menos 10 en 10 minutos respawneó lo matamos luego con un teleport ¿dónde estamos? vale, hay que registrar bien esta zona, ¿vale? vamos a registrar bien esta zona y terminamos esta isla ¿vale? y con eso yo creo que subimos si hay algún boss o algún mira, verde punto verde si hay algún boss o algo así subimos ya mira, es de low level si os dais cuenta o sea que uy, Gucci aquí si encontramos algo será de nuestro level pero no me he encontrado ninguna dungeon, tíos o sea, debe de haber poquitas dungeons yo creo o a lo mejor es que están muy ocultas y como yo voy fumando petardos voy a pillarme ese huevo porque si son pokémons eso va a estar bien eso va a estar bene, bene mire, mire otro punto verde huevo empapado grande no hay hueco en el inventario pues se hace hueco hombre si no hay hueco se hace no pasa nada voy a hacer una caja solo con huevos yo creo o hay una incubadora me dijisteis, ¿no? vale pues tendré que hacerme una caja solo con comidas de polla pollo, pollo, polla es que me sorprende que un sitio un valle como este no tenga una dungeon abajo ¿sabes? o no tenga algo abajo me sorprende pero puede que no lo tenga porque el juego está incompleto ¿sabes? entonces irán aumentando ese tipo de cositas porque es o sea es un cagadón a nivel de de designment de juego que tú hagas este valle tan cojonudo y no pongas aquí un pokémon de nivel 15 o sea es es que el juego está en desarrollo porque esto con poco que sepas de videojuegos sabes que aquí hay que poner o un pokémon o una dungeon pero no puedes hacer un valle así de guapo tío y que no haya nada joder o sea no tiene sentido o sea el juego está de puta madre pero le faltan cosas o sea esto no puede ser esto no se puede hacer tío no se puede hacer esto el Den Ring te mete un miniboss esto en el Zelda te mete un campamento esto en el ¿sabes? o sea porque son juegos obras maestras ¿sabes? el Zelda es una puta obra maestra el Breath of the Wild el Den Ring es una obra maestra de los Souls etcétera etcétera ¿no? eso es lo que pero obviamente estamos hablando de obras maestras claro hostia que guapo eso vale es que he visto un verde por aquí tío creo no ves hay muy pocos pokémon ¿verdad? o sea hay muy pocos pokémon esto tendría que estar lleno joder y no hay ni un puto pokémon mira todo esto no hay ningún pokémon joder no hay nada no puede ser joder a lo mejor es por tema de rendimiento o lo que sea o sea a mí me va a 120 frames no me cae ni un puto frame ¿sabes? o sea y porque lo tengo limitado a 120 frames yo creo que me iría a más o sea el juego está muy bien utilizado también es cierto que tengo el mejor PC del mercado pero vamos que esto es un PC normalito yo creo que te iría más o menos bien ¿sabes? porque esto te tira a 60 o 70 frames y ya lo disfrutas que flipas o sea no hace falta que te vaya a 120 frames para que lo disfrutes esto no es el puto counter ¿sabes? o el Valoram o algo así que sea competitivo este juego lo juegas a 40 o 50 frames y está bien ¿sabes? o sea lo disfrutas igualmente obviamente si te va a 120 de puta madre pero pero vamos a pillar el huevo que aquí va a haber un huevo yo creo y estamos pillándolos todos mira ahí hay un verde seguro eso es un huevo o un verde huevo rugoso Dios mío cuántos putos huevos llevo encima ah pero no puedo coger dos no se pueden stackear me cago en su madre la puta gorda me cago en su madre la puta gordita hostia los putos huevos no son stackeables no son stackeables ok vale nos falta por registrar esto pero podemos registrarlo en otro momento quiero quiero dejar los huevos en una huevera o algo así puedo craftearme ya la incubadora o no me la puedo craftear ya porque la quiero dejar incubando quiero subir al 13 antes de ir al 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 este incubadora veamos tecnología incubadora 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 incubador no hay incubadora o si es el lo morado Necesito tela. La tela. Vale, vamos a hacer la incubadora. Y voy a hacer un cofre al lado con huevos de incubadora, ¿vale? Y vamos a ir metiendo en la incubadora los huevos a medida que los vayamos sacando, ¿vale? Aprovecha para vender todas las ovejas que no sirven para nada. Pero, ¿las ovejas cómo se venden? Es que no sé venderlas. Ya tienes cinco pirofuegos para el lanzallamas. Correcto, ahora nos lo hacemos. A ver, vamos por pasos. A ver, lo primero. La incubadora la vamos a poner aquí. Voy a poner aquí. Un cofre y una incubadora. Tecnología. Incubadora. Incubadora. Pero, ¿no tengo las telas encima? Ahí no las he cogido. Me cago en su puta madre. Vale, bien, ¿eh? Almacenamiento, cofre. Vale. Y ahora, colocar un huevo. Este, por ejemplo. Toma por culo. Y ahora... No, esto aquí no. Ahí está. Dejamos todos los putos huevos. Que hemos pillado. Y los vamos abriendo poquito a poco. Seis minutillos, ¿eh? No tarda mucho. No tarda mucho. Vale, venga, venid para aquí. Si tenéis cojones, hijos de la grandísima puta. Vale, vamos a dejar... Bueno, voy a tener que hacer otro cofre de materiales anómalos. No sé ni cómo llamarlos. Plano de sombrero agrícola. Esto lo tengo que aprender aquí. ¿Qué hago con el plano de sombrero agrícola? ¿Dónde lo tengo que aprender? Si lo llevas encima, desbloqueará la receta de sombrero agrícola. Podrás fabricarlo en la mesa de trabajo primitiva. Pues ya me dirás dónde. Aquí no me sale nada. Tienes un huevo más. Da igual, no me cabe ahí. Ahora en cuanto se abra este, le doy al otro. Los mejores huevos duran 30 minutos. Fíjate en qué necesita cada huevo. Parece que tiene un poquito de calor. No pasa nada. Es solo skin, ya, ya. Pero ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo uso esto? O sea, estoy en la mesa de trabajo y no me sale. Dice, si lo llevas encima... Podrás fabricarlo en la mesa de trabajo primitiva si lo llevas encima. Desbloqueará la receta de sombrero agrícola. No me sale. Tiene que ser la primitiva. Pero esta es la primitiva, joder. Esta no es la mesa de trabajo primitiva. Desbloquea el barril para cofres más grandes. Desbloquea el barril para cofres más grandes. ¿Cuál es el barril? Este. Este cofre es más grande que el cofre de mierda, ¿no? 15 y 5. 30 y 5. Sí, ¿no? Vale. Luego me lo pongo. Sí te sale. ¡Ah, joder! Es este. Ah, vale. ¡Oh, hombre! Pero me clavas una hora, hombre. Tú eres un hijo de la gran puta, joder. Es que quiero ir con este sombrero. Sabría que iba a estar guapo, tío. Sabría que iba a estar guapo el sombrero este. Es el típico sombrero estilo Yoshimitsu, ¿sabes? Me mola, me mola. Tienes que ir al sitio de antes, que ha pasado una hora. Correcto. Ahora voy, ahora voy al sitio de antes. Voy al sitio de antes y me paso mi cara por mi propio culo. ¡Que te calles, retrasado! Me pongo el gorro, termino lo otro, me meto la cara en casillas y te callas la puta boca, ¿vale, idiota? Voy a poner ahí al lado un barril con toda la mandanga que no sepa que sirve. En plan, objetos raros, ¿sabes? Objetillos raros. Tiene contenido el juego, ¿eh? Sí, sí, sí. Aún tienes el huevo de hielo. Tengo un huevo de hielo, tío, sí. Hay uno de los huevos que tengo que te hielo. Joder, qué puta locura, tío. Para hacer un puto gorro. El que compra los pals también vende el mercado del pueblo pequeño. También vende... Le puedo vender... Pokémon de mi... De mi... De mi campo. O sea, no se los tengo que llevar. Los puedo vender directamente, desde ahí. A ver. Flow supremo. Represento, cabrón. Represento al barrio más absoluto. Sí, lo hago. Vale, pues ahora es toda la mierda ya. Vale, vamos a hacernos un barril aquí, entonces. Ahí va. Ahí va. Te tiro las bolas, tío. Vas a dormir. Vale, pues venga, todos a trabajar. Vale, un minuto cuarenta y uno. Nos da tiempo a que termine eso, ¿vale? Hacemos aquí el barril. Barril de madera. Ahí está. Hacemos un barril y aquí dejamos ya todo lo raro. En plan... Los... Las tuercas, los pelos raros. Cabronazo. Cabronazo, me dijiste que esto tenía más espacio. Y tiene menos. Pero... Cabrón, ¿quién fue el retrasado que me hizo esta 13? ¿Quién fue el absoluto retrasado, cabrón? Es otro barril. Vete a tomar por el culo, retrasado, hijo de puta. Joder, me he gastado dos puntos en esa putísima basura. Me estás jodiendo. Hostia, tengo para la montura, ¿eh? Esto es importante hacerlo luego. ¡Uh, hacha de metal! ¡Uh, esto es muy tocho, ¿eh? Esto hay que hacerlo luego. Esto lo hacemos todo mañana ya. Hacha de metal, cuchillo de carnicero. Todo lo de metal. El tier de metal lo hacemos mañana. Pero, por favor, decime dónde meterme una cara en casillas. No tengo un puto... No hay ningún sitio de almacenaje más grande que este. Vale, pues, entonces nada. Pues nos vamos a la dañón. Nos vamos a la dañón, entonces, con lo que tengo encima. Es lo que hay. Es lo que hay. Arco anticuado épico. Me cago en la puta. Me cago en la puta. Esto es mejor que lo que tengo, ¿no? ¿O qué? ¿Esto será mejor que el arco triple? ¿O qué? Es que el arco triple... Es que el arco triple es muy tocho, la verdad. Pero es que este es épico. Hostia, esto tiene que ser... Te pide 135 de madera, ¿eh? 135 te pide. Mira cómo están farmeando madera los hijos de puta. Los ciervos. O sea, ya no voy a volver a tener que farmear madera nunca más. Si te haces el boss, te da los artefactos. Vale, pues me voy a intentar hacer al boss, chicos. Pero me gustaría popear el level 13. ¿Puedo popear el level 13? Bueno, me queda todo el level. Me la juego al level 12, chicos. Me la juego al level 12. Me la juego al level 12. Voy así, tal cual. ¿Cuántas flechas llevo? 48. Me voy a hacer un par de flechas más y voy así. Voy a intentar mantener esto pulsado atascándolo. Mientras voy a mear. No. No. Ay, es difícil. No, no puedo. No soy capaz. De atascarlo. No, no soy capaz de atascarlo. ¿Tienes un teclado Logitech? Sí. Lo tengo. Lo tengo. Lo conseguí. ¡Oh! ¡Gracias! 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 Bien, ¿están ustedes preparados para presenciar historia de los videojuegos? ¿O no? ¿Cuántas flechas? 78 Señoras y señores Nos vamos a la casa de mi tío Paco Son las 3 de la mañana Vamos a limpiar a estos hijos de remilputas Vamos ¿Creéis que lo damos hecho al 12? ¡Abre el huevo! Hostia, es cierto ¡Oh! ¿Ese es el boss del otro lado o no? ¿O no? ¡Es un dragón! ¡Evoluciona un dragón! ¡Es tipo agua dragón! ¡Hostia! ¡Este tiene buena pinta, eh! ¡Este seguramente sea bueno, tío! ¡Nadador nato, además, eh! ¡No hay evoluciones! ¡No hay evoluciones en este juego! ¡Oh! ¡Oh! ¡Pero es montura, eh! ¡Es montura! ¡Oh! ¡Pues interesante! ¡Vamos a poner otro! ¿Cuál ponemos? El que me queda encima, creo Tengo uno aquí, ¿no? Huevo escarchado El de hielo ¡Venga! Seis minutos A ver qué, a ver qué tira Vamos a ver qué tira Bien Señoras y señores Nos vamos a la puta dungeon Nos la vamos a hacer Con dos cojones Vámonos que nos vamos Vamos a tener que ir tranquilitos, eh Tengo todos los pokémons bien No llevo curas Que eso es problemático, eh No llevo curas Pero bueno Me voy a meter un parámetro de vida Solo uno Ahí está Vamos El sindicato de mi puta madre fumando peleles ¡Tiempo limitado! 10 minutos 10 minutos Lo pierdo todo si muero dentro No, ¿no? No pierdo nada si muero dentro, ¿no? No pierdes, ¿no? Vale Píllate el lanzallamas Si muero lo vuelvo a intentar con el lanzallamas A ver, ¿cómo es esto? ¡Oh! ¡Videíto! ¿Cómo cunde? ¡Ah, es contra una piba! Contra una cervecera ¡Oh! ¡Me cago en la puta! ¡Un Electabuzz! ¡Va montada en él! ¡Oye, me cago en Cristo! No puedo fallar, ¿eh? No tengo mucho daño No puedo fallar, ¿eh? ¡Aaah! ¡Heeh! ¡Ah! ¡Viva su?! ¡Aaah! ¡Viva su! ¡Oh! ¡Ah! Hostia, vaya ostia, me ha dado No me puedo curar de ninguna forma No me puedo curar de ninguna forma Mi problema son las flechas No me deben de quedar muchas Cuantas flechas me quedan Mierda, mire el inventario Vale, no, tengo que ir con muchísimas más flechas No hay problema, pero tengo que ir con muchísimas más flechas Así que me lo cargo bien Simplemente tengo que esquivar todo y tener más flechas Pero me hace mucha Falta muchísimas más, tiene mucha más vida de lo que yo pensaba Sí que lo pierdo todo, chicos Sí que lo pierdo todo O me lo dejan en la entrada Ah, no, me lo dejarán en la entrada, supongo A ver No, entonces me voy a tener que hacer muchas más flechas Muchas más O sea, estamos hablando de No sé cuántas, pero muchas más Me tendré que hacer 250 flechas, o sea Queda en la entrada, no, sí, sí, está bien, está bien O sea, me lo doy cargado Pero tengo que tener una cura, tío Una cura ¿Hay alguna cura? ¿Alguna forma de curarme? Para cuando recibo daño Hay un objeto que se llama medicina no sé qué O sea, ¿habrá alguna forma de craftarme un... Una cura, ¿no? Te cura solo Ya, pero me curo lentísimo Solo Te quedaban 40 flechas aún Vale, o sea que necesitaría unas 120 o 130 Vale, me voy a farmear ahora un par de ellas más Es la mesa médico medieval Solo tener full de comida Con solo tener full de comida ya estoy bien Voy a dejar los Pokémon que me tienen que resucitar Bueno, no me han muerto muchos, ¿no? Vale Uno y dos Vale, vamos a esperar a que me resuciten Mientras me hago unas... Unas flechitas, tranquilo Los focos no te matan la vista estando oscuras Me matan la vista, será al revés Estoy a oscuras precisamente para que no me jodan la vista Ya, puedo mirar el huevo ahora, sí, sí, ahora lo miro Está bien, está bien O sea, es viable matarlo Pasa que está más duro que una piedra, pero... Pero sí, sí ¿Queréis que pegaré más con el arco épico que con el arco triple? No lo sé, tío Es que no lo sé, tío Y es muy costoso hacerlo ¿Qué es lo que me falta para hacer más flechas? Ah, vale, no, no me falta nada Sí, el arco épico será mejor Vale O el arco de veneno también puede que esté bien Arco de veneno también puede que esté bien Tienes un arco poco común también de receta Eh, ya, pero poco común para que lo quiero Los Pokémon que llevo no son muy buenos, ya lo sé Pero da igual, con que peguen Y con que absorban daño por mí Me llega O sea, me lo cargo yo a arcazos Y a... Y con el daño que hagan ellos No hay problema El que pega duro es el de fuego El de fuego... Hostia, le quito por lo menos un 10% de la vida Un 15% Con que me meta esa ayuda me llega ¿Sabes? Pero quiero ir con muchas flechas Muchas O sea, quiero que me sobren flechas Porque con eso Yo con los Dodges evito la mayor parte del daño Y tengo que ir bien comido siempre, ¿no? Tengo que ir siempre bien comido, ¿no? Vale, ¿cuántas flechas llevo? 72 más 40 Vale, me voy a hacer un par de ellas más aún Voy a hacerme un par de ellas más ¿Tiene alguna debilidad el... 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 el bicho de la tía? ¿Qué tipo es el bicho de la tía? Es eléctrico El eléctrico es... le hace daño a la tierra ¿Verdad? En este juego también Bien, los tipos son iguales La tierra revienta, el eléctrico Vale, pues entonces le... le voy a pegar con tierra primero Vale ¿Queréis que me vale la pena? Que me haga el lanzallamas ¿Y el tipo planta? No lo sé Shokas, en total son 200 flechas Para matarlo Hostia, 200 Espero que no, colega O sea, espero que no, colega ¿Estás jugando multijugador o no? Hostia, este sí que es Este sí que es Me ha tocado este, chicos Me ha tocado este Chilet Me acaba de tocar un chilet Míralo Míralo Vale, pues ya lo tenemos No me hace falta pillar otro Pasa que el otro está leveado, tío El otro está leveado Que es la... la... la clave Vale, ¿cuál abrimos? Huevo negro, me apetece abrirlo Me apetece un montón abrir el huevo negro A ver qué tira Seis minutos, de puta madre El otro es vos Ya, pero el otro entonces es mejor, ¿verdad? O sea, el otro es mejor al ser vos ¿Verdad? Voy a ir a pillarlo, tío En un momento Voy y lo pillo en un momento, chicos Yo creo que es worth it pillarlo Hostia, pero para saltar al otro lado sin parapente Me cago en la puta Vale, lo vamos a hacer, ¿eh? No, 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 no Vale, vamos pa' aquí No llevo mucha comida encima Llevo semillas de vallas, no vallas O sea, no llevo comida encima Eso no es comible Ah, mira, 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 mira La medicina de mala calidad me curará, ¿no? Medicina de mala calidad que sirve para curar resfriados y esguinces No restaura tus PV Me cago en tu puta madre Necesito algo que me restaure los PV, joder Algo que me restaure los putísimos PV A ver, estoy yendo bien, sí Eso es para los PAL, ya, ya, ya Es increíble que una empresa No sé, no sé el tamaño de esta empresa Pero que una empresa como esta Haya hecho un juego mejor que el Pokémon O sea, me parece una putísima vergüenza, la verdad O sea, es que me parece una absoluta vergüenza Por parte de Pokémon Company O sea, este juego es mejor que todos los Pokémon últimos, tío Mucho mejor O sea, ¿cómo es posible que unos randoms hagan un juego mejor que el Pokémon? No, 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 no lo entiendo ¿Quién es el equipo? ¿Cuatro personas? Dios Ay, Dios mío de mi vida Dios mío de mi vida, Dios mío de mi corazón Es que lo que tengo que ver Joder, tío Una empresa multimillonaria con una plantilla de cientos de personas, tío Y te clavan un Pokémon como el Pokémon que nos han clavado Me cago en la madre que os parió Oye, la barra de energía se tendría que regenerar a la misma velocidad que cuando era una barra pequeña Me cago en tu madre Eh, no está Me tengo que ir o algo así Para que esté No está, chicos Lleva roto algo, sí, sí No está, chicos No está el boss Es por alguna razón No habrá pasado la hora No, no, sí que pasó la hora Pasó la hora de calle, vamos Hace respawn cada 50 minutos Pues aquí no está, eh Y han pasado bastante más de 50 minutos Falta tiempo Que no, que no, falta tiempo Pone que lo has derrotado, ¿no? Sí, lo he derrotado Pero volverá a salir, ¿no? ¿O no? Es de día cuando sale A ver, me estás tomando el pelo De día al mediodía, sí No de noche Oh, mírala, ese, ese, ese Ahí está Vale, vamos a por él Joder, es que ha respawnado muy lejos, tío En el puto puente, colega Es que mira dónde está En el puto puente, colega ¿Qué pasa, homie? Bueno, quizás el puente no es el mejor sitio para luchar Me va a matar lejos Sí, me va a matar Uf Buah, me ha matado Me cago en su puta madre, tío Oh, qué cagada No sé por qué he recibido tanto daño yo Pero la he jugado fatal Lo he jugado fatal, 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 fatal Eh, es aquí donde me he muerto, ¿no? Uy, qué mal lo he hecho Lo he hecho fatal, lo he hecho fatal Me merezco morir Oh, qué mierda, coño Joder, tío Qué mal lo he jugado, coño Es que he recibido mucho daño de él Pensé que no... Voy a dormir, voy a dormir Pensé que no... Que iba a tanquear más el bicho, tío No entiendo Me estaba todo el rato agregando a mí ¿Por qué? Vamos a mirar que ha salido a mí ¿Por qué me estaba agregando todo el rato a mí? Oh, mierda Este ya lo tengo Tienes el equipo roto y tienes hambre Oh, pues... Bueno, pues hay que luchar con el equipo roto Vamos ¿Estoy yendo bien? No ¿No? Bueno, es un paseíto, chicos Hay que hacerlo No queda más remedio ¿Qué cojones? Vamos Vamos allá Cojo las cosas Me las pongo Como algo del inventario No, del inventario estoy bien Tengo el equipo roto No importa Lo matamos sin equipo roto Vamos Focus Lo podemos perder otra vez Y vamos a ver si el Pokémon tanquea también Llevo el Pokémon de level 1 Metido en el culo Lo estoy yendo, creo Por aquí Se nota mucho llevar la armadura La armadura reduce bastante el daño Ir desnudo Vale, es aquí delante, ¿no? Si no me equivoco Oh, es por el otro lado Bueno, es por aquí arriba No sé si llego Sí que llego Sí que llego Sí que llego Justito Pero sí que llego Vale, por favor Que siga el boss Que no haya desaparecido Please Please, 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 please Vale, estará del otro lado Supongo Desaparecerá tras la fight Hombre, si no lo he matado Ni lo he capturado Espero que no Espero que no, tío Si no me jodería Míralo, ahí está De puta madre Vale, ¿a quién tiramos? Este es el level 1 O es el level 12 Vale, vamos con el level 12 El tío es dragón y hielo El tío es de dragón y de hielo O sea que No sé si tengo algo Que le haga muy vulnerable 13, 12, 12, 13 ¿Por qué pego tan poco? ¿Está rota la lanza o qué? A ver Me pego una potísima mierda Que no quiero gastar flechos, tío ¿Por qué pego tan poco? ¿Por qué le pego golpes de 5 de daño? Bueno, le quito lo suficiente Así que no me importa Vaya hostia Me ha dado otra vez Wow, me mata Pilla agro, pilla agro Por Dios, pilla agro Por Dios 18 Suerte Uh, de puto milagro De putísimo milagro Mamá De putísimo milagro lo hemos pillado Joder, cómo me ha puesto, chaval La madre que me parió, tío El ataque ese Es jodido de esquivar El violeta El ataque violeta Su puta madre Es rapidísimo Y lo arma en un momento Lo arma en un momento El cabrón ¿Por qué lo tuviste que volver a pillar? No lo... Es que lo maté La primera vez que lo... Que vine Lo maté, tío Sin querer Lo maté Y me fumé un leñazo Mételo al team Ahora vemos Ahora vemos Si vale la pena Meterlo al team o no ¿Qué level es? Es el level 11 Iría un pelín Underlevel Vale la pena Chilet Es un dragón Hielo Tiene bastante vida Tiene bastante vida Dejaríamos fuera ¿A quién? A Dedrin Que está muerto Y iríamos así ¿Cómo puedo curar rápido A los Pokémon O curarme rápido A mí mismo? ¿Cómo curo rápido A los Pokémon O a mí mismo? No se puede hacer De alguna forma Intenta farmear 10 monstruos De cada tipo Ya que le ayuda mucho El level Ya, tío Pero es que... Pero es que, tío Son las 3 y media De la mañana Y quiero darle un try Tú te curas durmiendo Vale Vale, voy bastante más rápido Ok Y tengo que reparar Sí Reparo, reparo Ahora Reparo Ahora El level Se nota mucho Sí, es verdad Pero bueno Voy un poco Underleveled Para el boss Pero lo quiero Volver a intentar Me gustaría Intentármelo pasar hoy Sé que es complicado Pero quiero Intentármelo pasar hoy A ver si a la segunda Me lo pincho Cabrón Voy a abrir otra vez Con el de fuego Que el de fuego Lo puso hasta arriba Voy a abrirle con él Y luego saco al dragón ¿Hay que tener un buen PC Para jugar a este juego? No, no creo No me da esa impresión La verdad Tengo que ir muy bien De comida, ¿verdad? Al boss Los voy a llevar Todos muy curados ¿Vale? Muy bien y muy curados ¿Vale? Y vamos a reparar el arco Me hago el arco legendario El arco épico El gorro roto Da igual Porque es atrecho Pero Me hago el arco épico Tío ¿Qué me pide? Hostia No tengo fibras No tengo fibras Para hacerlo No tengo No tengo Tengo 10 fibras ¿De dónde puedo sacar las fibras? De los arcos De los árboles ¿No? Nada, tardo un montón en farmearlas Tardo un montón en farmearlas Chicos Es lo que hay Voy a quitarme el pico Para que no me moleste Para que no me moleste Y la antorcha Esto y esto Vamos así Vamos así Reparamos Y reparamos Ni más ni menos Reparado y reparado Ya está ¿Cuántas flechas? 141 flechas Con 141 flechas Debería matarlo Si esquivo Todo Si esquivo Todo Lo puedo matar Yo creo Vamos a mirar la incubadora Si esquivo Todo lo mato Vale Otro Otro surfe De estos Vamos a poner Uno rugoso Ahí está Ahí está Vale Esto fuera Y esto fuera Esto no va a quedar Los hijos de puta En vez de dejarme Las cosas juntas Tío Las ponen Para ir a tomar Por culo Me cagamos Su puta madre Vale Vámonos Tiene la trituradora Para la fibra Tengo la trituradora Para la fibra Fibras ¿Cuánto tiempo Tarda en hacerme Esto? Se necesita riego Ven a regar aquí Ven a regar aquí Gordo Te ayudo Este tío Me riega lo otro ¿O no? Lo ponen En el cofre Más cercano Regalo a otro Gordo Regalo 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 Eso es ¿A dónde vas? No hombre A comer no Cabrón Qué gordo Que eres ¿Cómo te gusta Gordo? Te daría una hostia Venga Tira Anda Contento me tienes Dale Riega Así se hace Qué buen trabajo Vale Y yo no puedo regar Al mismo tiempo Buah Pero te hace el horror El hijo de puta ¿Cuántas fibras necesito? Bueno Necesito muchas Creo No, no Le voy a dar un try Lo siento Me queda poco para subir Pero No, no Le voy a dar un try Chicos Le quiero dar un try Yo creo que lo mato Si le esquivo todo Lo mato Simplemente O sea Si le esquivo todo Lo mato Voy a intentar esquivarle todo Además El escudo me vuelve Si doy esquivado Unos cuantos ataques juntos Mientras los Pokémon Le van poniendo hasta arriba Está bien Está bien Lo mato Lo mato Vamos a hacerlo Venga Venga Focus Vamos Me lo cargo A la segunda Va Tengo que decir Que en la primera Morí solo por mirar las flechas Si no lo llevo a mirar Me lo salto Me la pela Que estás haciendo Retrasado Hostia Cabrón Te lo esquiva todo Joder ¿Venga? Tengo que creating Tengo que estar Tengo que estar A ver Todavía Con Vamos a Después de Gracias por ver el video. 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 Tengo escudo. ¿Quiere saltarme? ¿Vale? ¿El sexto sentido qué cojones hace? ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Oh, lo esquivé! Soy Dios. ¡Oh, mierda! ¡Oh, mierda! Uff, no me dio de milagro eso. ¡Oh, me he quitado el escudo, hijo de puta! Vamos bien, déjame verte, déjame verte, déjame verte, déjame verte. El puto eléctrico lo está poniendo hasta arriba, ¿eh? ¡Oh, qué bueno es eso! ¡Qué bueno es eso! Ese salto es el que más me jode. No sé si eso vuelve. No sé si eso vuelve. No sé si eso vuelve. Bueno, el eléctrico lo está poniendo hasta arriba, ¿eh? ¿Y eso qué es eléctrico, él? Ahí se va la verga el de eléctrico, ¿eh? Pero ha cumplido, ha cumplido. ¡Hostia! Esto es lo que no quería. Esto es lo que no quería. He pillado un high risk ahí de cojones. No me voy a arriesgar, no me voy a arriesgar. No me voy a arriesgar. ¿Por dónde vas? ¿Por dónde vas? No me quedan flechas. Justas las flechas. Esto es para el listillo que me decía, no, no, 80 o 90 flechas llegan. Una polla, cabrón. Si yo el otro combate me he muerto solamente porque quería mirar las flechas porque sabía que no me llegaban. Por el porcentaje de vida que le había quitado. Por lo único por lo que morí, porque si no yo no muero en voz así. Morí porque tenía que mirarlo. Porque si no lo miro, ¿para qué voy a estar luchando media hora si me voy a quedar sin flechas? Porque te lo vas a cargar a Melea, este bicho. Suerte. Suerte para matarlo a Meleas. Vale. Vale, pues de puta madre, tío. De puta madre. Muy bien. Bueno, y porque fallaste 30. Ya es lo que hay. Vas a fallar flechas, cabrón. Obviamente de las 140, sí, voy a fallar 20 o 30, sí. Lo voy a fallar, es lo que hay. Hay momentos en los que se mete detrás de las columnas, tal. Vas a fallar, es lo que hay. Pero es que tienes que contar con eso, eso es lo que hace un buen jugador. Lo que hace un jugador es contar con que vas a fallar, joder. No puedes ir allí, no, no. Llevo 100 flechas. Necesito 95 hits, llevo 100 flechas. Vale, vale. Dale caña, dale caña. Dale caña. Vale. Ahora tengo teleport, ¿no? Vale, perfecto. Pues hago teleport aquí a casa. ¿Se me guarda automáticamente esto? ¿Se me guarda automáticamente esto? ¿O no se guarda? ¿Esto cada cuánto tiempo se guarda? Supongo que se habrá guardado ya, ¿no? Mira el huevo. Tiene pinta de un mierdón ese. Tiene pinta de un mierdón... Este tiene pinta de ser una bazofia, pero tocha, tocha, ¿eh? Buah, me quedé contra las cuerdas, la verdad. Las cosas como son. Tiene pinta de ser una bazofia este, dumuz. Madre mía, bueno, tipo tierra. No me viene mal un tipo tierra, pero... Tiene pinta de ser mierdón, ¿eh? Me falta pillar un shiny, ¿no? Sí, me falta pillar un shiny, ¿no? Está bien. Vale, necesito guardar. Me gustaría guardar. Morir y reaparecer. No, no. Guardar. No se puede guardar en el juego. Es goth para minería. Es dos de minería. Hostia, me viene genial eso. Para la aldea. Es dos de minería. Me cago en la puta. Pues voy a quitar a este. Voy a quitar a este. Meto a este. Voy a meter a este. Con dos de minería. Sí, 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 sí. Guardar solo al salir de la partida. Vale. El juego se guardará automáticamente. Perfecto. Perfecto. Eh, chicos. Hasta aquí el primer directo con gameplay de, 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 oye, se ve bien así, tío. Y es luz suficiente. Obviamente, claro, si, si pongo todas las luces, coño, pues se me ve mucho más, joder. Bueno, se ve más el fondo. A mí no. O sea, a mí se me ve igual. Claro, la única diferencia es que se ve el fondo. Eh, oye, espero que os haya gustado el directo. Gracias a todos por estar, de verdad, os lo agradezco mucho. Espero que os haya molado el juego. Yo tenía mis dudas, ¿eh? Yo tenía mis dudas. No estaba muy seguro de si me iba a gustar el juego. Y me ha gustado, me ha gustado. Está de puta madre el juego. Buen juego. Yo estuve viendo jugar a Rubius, joder. Lo estuve viendo jugar un rato. Estuve viendo a Necro también. Warlords, yo vi que se lo pasaron bien. De hecho, le pregunté al Rainbow, ¿sabes? ¿Qué le había parecido y tal? Porque, yo qué sé, tío. Es que es un juego raro. Es un Pokémon con pistolas y con tal. Es un juego raro, ¿sabes? Y está guay. Está guapo. Me ha gustado. Mañana lo continuamos. Mañana lo continuamos. Chicos, gracias a todos por estar por aquí. Gracias a todos por los follows, por los subs. Gracias. Espero que lo hayáis pasado bien por aquí. Y nada, nos vemos mañana. En principio, a no ser que me falle algo o que me vuelva a petar alguna puta mierda, nos vemos mañana. Eh, una cosa. Os pido, por favor. Mañana, por la tarde, después, los que hayáis visto un rato del directo, mañana, por la tarde, echadle un vistazo al Xocas TV y veis la calidad a la que está subido esto. Se subirá a las 4 de la tarde o así. Echadle un vistazo a la calidad. Bueno, no sé si a las 4 de la tarde, quizá un pelín más tarde, pero sobre esa hora española. Echadle un vistazo a ver qué tal ha quedado de grabado y subido. Mira, os voy a decir cuánto pesa el archivo. Mira. Cierro la grabación ya. Vale, voy a cerrar.